Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Si disfrutan de historias emocionantes, llenas de acción, entonces esta próxima novela es justo lo que están buscando. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, Gillón se paró en la entrada de la ciudad junto con sus subordinados y miró la enorme cúpula de cristal que podía ver desde allí. La gran cúpula cubría todo el barrio de la residencia de Gribón. Nadie desde afuera podía ver lo que había dentro de la cúpula, todo lo que Gillón y sus subordinados podían ver es la presencia de la estructura en forma de colmena con los prismas hexagonales de la cúpula también. Entre la gran cúpula y el prisma hexagonal que cubría la residencia, hay un espacio que formaba el gran anillo y dentro de ese anillo, Sivan tomó un lugar mientras usaba una pequeña formación proyectada para controlar la gran formación que creó esta estructura. Él está examinando todo y hay un grupo de maestros de formación que están tratando de explicar y operar las áreas de las que Sivan no sabe nada. En ese momento, uno de sus subordinados se acercó a él y le informó. No. Joven maestro, alguien poderoso parecía haber entrado en la ciudad. Tiene un gran séquito con ella y cada uno de sus compañeros parecía ser extremadamente poderoso también. Ella. Pensé que Gribón le enviaría el mensaje a Sam, porque llamaría a una mujer. Tan pronto como terminó la frase, pensó en alguien y se levantó. Corrió hacia un lado y allí había escalones de energía cristalizada por los que subió y alcanzó un punto estratégico. Este es uno de los puntos como el que Gribón y sus subordinados descubrieron en el techo de su prisión. Miró a través de él y notó que Gillón y su equipo estaban corriendo hacia la cúpula, de hecho, hacia el mismo lugar en el que se encuentra Sivan actualmente. No pudo evitar sonreír y murmurar para sí mismo. Menos mal que decidí construirlo todo. De lo contrario, las cosas se habrían torcido muy fácilmente. Bajó y se reunió con sus subordinados. Gillón Gaja está en la ciudad. El plan no debería fallar. Por la información que tengo sobre ella, prefiero que este plan falle por completo y caiga en manos de Sam, en lugar de hacerlo a medias y ser atrapado por ella. Entonces, ten cuidado. Joven maestro, ¿cuánto tiempo debe estar activa la formación? Siempre y cuando necesitemos atrapar a todos adecuadamente en lugares separados. ¿Por qué? Hay casi 80 personas que actúan como nodos primarios para la formación, necesitan estar estacionarios en un lugar y reponer esta energía junto con eso, también tienen que controlar las formaciones menores bajo su mando por su cuenta. Esta es una tarea exhaustiva. Creo que es un poco excesivo usar algo así solo para atraparlos. Podríamos haber optado por una formación de barbera normal. Sivan inmediatamente se rió a carcajadas. Ja 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 ja, ¿realmente pensaste que esto es solo una formación para mantenerlos allí? Pronto sabrás lo que esto puede hacer. Todo lo que necesitas hacer es verlos perder la paciencia. Y esos 80 maestros de formación no son los únicos que operan esto. Hay 120 espíritus de formación dentro de él. En comparación con el trabajo que están haciendo, los maestros de formación simplemente están parados ahí y holgazaneando. Simplemente infórmeles que esperen mis pedidos y asegúrese de que se mantengan en plena forma durante toda la operación. No quiero que pase nada descuidado. ¿Lo entiendes? Sí, señor. Después de llegar a la cúpula, Giyom inmediatamente comenzó a atacar, y con cada ataque que simplemente desaparecía en la cúpula sin ninguna reacción por parte de él, no podía evitar sentirse un poco ansiosa. Mientras tanto, dentro de la prisión, Gribón y sus subordinados que no podían ver la apariencia de la cúpula también se sentían ansiosos. Tenían miedo de que la única forma que tenían de enviar el mensaje no funcionara y algunos de los subordinados se sentían un poco desesperados. A Gribón le está costando un poco mantener la calma, así que los dejó para que prueben lo que quieran. Y en este proceso, uno de los subordinados estaba frustrado por cómo la formación estaba tomando todo y comenzó a golpearlo directamente. Pero tan pronto como tocó la pared, ésta se abrió y una fuerza de succión lo arrastró hacia adentro. ¡Aaaah! gritó a todo pulmón cuando la pared se cerró y todos corrieron hacia él. Van Van comenzó a golpear la pared de cristal cerrada y cuando Gribón y sus subordinados lo vieron e intentaron romper la pared, el hombre desapareció. ¡Ay Dios mío! ¡Mierda! ¿A dónde fue él? ¡Joven maestro, haz algo al respecto! Todos empezaron a enloquecer y aunque Gribón no dijo nada es porque está más sorprendido que nadie. Mientras entran en pánico, el hombre que fue absorbido no se sentía exactamente aliviado. Se encontró en el pequeño prisma hexagonal que podía albergar a dos personas más como él. En ese pequeño espacio, sin importar dónde mirara, todo lo que podía ver eran las paredes de cristal y la ilusión superpuesta creada por los prismas hexagonales. Al principio, al menos vio a Gribón y al resto de sus subordinados tratando de sacarlo, pero como si desapareciera en algún mundo nuevo y de prismas de cristal. ¡Van Van que alguien me deje salir de este lugar! ¡Déjame salir ahora! ¡Por favor! Siguió golpeando la pared mientras gritaba, pero nadie podía oírlo. Se encontró en ese espacio ilusorio y tuvo la sensación de que se movía, pero no importaba hacia dónde mirara, ya sea debajo de él, arriba, adelante o atrás, todo lo que podía ver era la majestuosidad visual de los prismas de cristal superpuestos. Mientras tanto, de vuelta en el lugar de donde fue succionado, los subordinados están golpeando y atacando la pared y, de repente, otro de ellos fue succionado y cuando estaba a punto de ser agarrado por alguien más, la mano de la persona que intentó agarrarlo fue cortada por la pared. Gribón y sus subordinados quedaron atónitos. Porque la persona que intentó agarrarlo es en realidad un cultivador trascendente en la etapa pico del plano astral. Incluso entonces, le cortaron el brazo como si estuviera hecho de mantequilla y la pared fuera un cuchillo caliente. Todos den un paso atrás. Utilicen sólo ataques de largo alcance. No se acerquen a la pared. Gribón gritó en voz alta y todos los subordinados siguieron sus órdenes. Mientras los subordinados de Gribón estaban atrapados así, Gillón tampoco la pasó bien. Tres de sus subordinados fueron absorbidos por la cúpula al igual que los subordinados de Gribón fueron absorbidos por la prisión. También ordenó a sus subordinados que dieran un paso atrás. Mientras tanto, los subordinados que están atrapados en las pequeñas prisiones están tratando de usar todas sus fuerzas para atacar. En particular, uno de los subordinados de Gillón, que es un usuario elemental de fuego, destruyó la pared de la prisión con todo lo que consiguió, pero el fuego no le hizo nada a la pared. En cambio, cuando terminó, todo lo que pudo ver fueron los seis. Los prismas a su alrededor se llenan de llamas continuamente y desaparecen uno por uno. Esa noche nadie en la ciudad pudo descansar. Gribón y sus subordinados están entrando en pánico ya que no podían ver nada fuera de esos seis grandes muros, Gillón y sus subordinados porque no saben nada de lo que está sucediendo dentro de la cúpula, y finalmente Sivan y sus subordinados están tratando de mantener lo que se metieron en las paredes dentro de ellos. En cuanto al resto de ciudadanos, todos se preguntan por qué y cómo llegó esta estructura gigante a las murallas de su ciudad. Ninguno de ellos pudo descansar. Al día siguiente por la mañana, Gillón decidió que debían cambiar la forma de abordar el problema y decidió celebrar una reunión. Aunque la cúpula es grande, también tiene forma hexagonal. Hay una razón por la que la mayoría de las barreras son circulares. Las barreras poligínicas tienden a romperse en los bordes. Vamos a apuntar a los bordes. Incluso en el límite, apuntaremos a un punto y sólo a un punto. El ataque debe ser condensado, poderoso, tiránico y preciso. Los usuarios del elemento espacial toman la iniciativa y serán seguidos por otros elementos. Entonces, alístate. Eso no funcionará. Tan pronto como terminó de hablar, se escuchó una voz fuerte y clara y todos se dirigieron a la entrada del campamento. Sam está parado allí mientras mira la gran cúpula frente a él. Gillón lo miró y se sintió aliviado. Qué bueno que llegaste. Mi padre sospechó algo. ¿Sospechoso? Le conté todo. Entonces, ¿por qué no está aquí? Porque lo convencí de que no viniera. No sólo a él, sino también a tu tío y a tu tía. ¿Cómo pudiste lograr eso? ¿Es eso realmente importante ahora? ¿Qué tal si pensamos en formas de sacar a tu hermano primero? Gillón sacudió la cabeza y volvió en sí. Entonces, ¿por qué dijiste que nuestro plan no funciona? Porque soy yo quien diseñó esta formación y sé cómo funciona, cuanto más ataquen, más problemas se agregarán a ustedes mismos. ¿Hiciste esta formación? Gillón preguntó sorprendido mientras Sam miraba la cúpula. No exactamente. Nunca terminé el diseño y lo puse en el papel, fue algo que inventé en mi cabeza. Se llama colmena de cristal. Gillón frunció el ceño y preguntó. Entonces, ¿Sivan hizo esto a partir de tus recuerdos? Exactamente. Este proyecto es algo que comencé después de obtener el elemento espacial. Pero el proceso de pensamiento no estaba completamente formado. Esto es como un rompecabezas que mantiene tu mente ocupada. Gillón y los subordinados miraron la gran formación y tragaron saliva. Ya están despistados e indefensos en lo que respecta a la formación y Sam dice que ni siquiera es la completa e incluso dice que no es más que un rompecabezas que mantiene su mente ocupada. No saben si reír o llorar. A Sam no le importaba lo que estuvieran pensando y comenzó a explicar la formación. Esto se llama la formación cristal y B. Consta principalmente de dos partes. El primero es la prisión. Es dentro de la cúpula y dentro de esa prisión es donde están atrapados Gillón y sus subordinados. La segunda parte es la barrera. ¿Cuál es la cúpula? La cúpula es para mantener alejados a los forasteros. La persona que está operando la formación y el resto de los subordinados permanecerían dentro del anillo formado por la barrera y la prisión. Sam hizo una pausa y se acercó a la mesa. Abrió un pergamino largo y nuevo y comenzó a explicar todo en detalle. Hay varios prismas hexagonales que forman la prisión y la cúpula. Son como los ladrillos que formaron la estructura de la prisión y la barrera. Pero en lugar de ladrillos sólidos, son huecos y vacíos y están completamente formados por energía condensada que les da una estructura y apariencia cristalinas. La estructura en forma de colmena formada por estos prismas da una apariencia ilusoria sin trucos ni formaciones. No importa cuánto lo intentes, no podrás ver lo que sucede dentro y la gente dentro de la prisión ni siquiera sabrá lo que sucede afuera. La información se corta y todos quedan atrapados. Ahora, la gente dentro del ring tendrá tiempo de prepararse para el ataque. El único inconveniente de la formación, que es uno de los tres factores que la hace incompleta, es el agotamiento de energía. A diferencia de la mayoría de las formaciones que se sustentan en la energía de la naturaleza, ésta necesita maestros de formación que monitoreen y suministren energía activamente. Junto con eso, habría más de cien espíritus de formación operando la formación en conjunto. En pocas palabras, la mayor parte del suministro de energía proviene de los propios maestros de formación. El segundo inconveniente es que la formación no está completa en cuanto a la integración de elementos espaciales. Debido a la ausencia de elementos espaciales, la barrera y la prisión no están completamente conectadas. El 90% de las funciones reales que debería realizar esta formación no se pueden realizar ahora. El último inconveniente es la presencia de tantos maestros de formación. No es precisamente estar controlado por una sola persona. Aunque la mayor parte del control podría estar en manos de Sivan, los maestros de formación que actúan como nodos no podrán mantenerlo por mucho tiempo. Sam hizo una pausa mientras miraba a todos en la sala. Todos tenían expresiones diferentes, pero lo más común que pudo encontrar es que estaban confundidos. ¿Estás diciendo que estos son los inconvenientes, cómo podemos utilizarlos? A excepción del tercero, los otros dos no son exactamente útiles, la única razón por la que son inconvenientes para la formación es que no nos están molestando de la manera que deberían. De todos modos, déjame entrar en los problemas que la formación puede causarnos. En primer lugar, los ataques que estás haciendo son una pérdida de tiempo y energía y no solo estás alimentando la formación con nueva munición para atacarnos. ¿Cómo es eso posible? Preguntó Gillón. Sam la miró y dijo. No tengas prisa, estoy a punto de explicarte eso. Hay tres estilos de energía que aprendí. Estilo vacío, estilo ondulación y estilo repeler. Son extremadamente letales y efectivos. He estado experimentando con estos estilos para crear algunas formaciones y tuve muchas de ellas y esta formación es parte de esos experimentos. Está hecho del estilo riple y el estilo repel combinados. La estructura de las paredes de energía cristalina está hecha de tal manera que cuando ocurre un ataque, en el punto de contacto, la energía se ondulará y se propagará a toda la formación y a varios prismas. Aunque los prismas forman la estructura, también son entidades individuales. La estructura de la formación se aflojará y dejará entrar el ataque y lo atrapará en uno de los prismas. El ataque atrapado será entonces controlado y preservado allí con la ayuda de la energía propagada. Esta vez Sam notó que todos están confundidos e incluso Giyom no tiene ninguna claridad. Suspiró y dijo. Está bien, todo lo que tienes que saber es que la formación atrapará los ataques siempre y cuando estén condensados de cualquier forma de energía, ya sean rayos de espada o ataques de energía elemental y los atrape en la prisión. De hecho, utiliza la fuerza de impacto que se creó en el punto de contacto del ataque para preservarlo. A estas alturas, es posible que todos los ataques que usaste desde todas las direcciones se hayan almacenado en cada prisma dentro de la barrera. Dado que tres de tus subordinados están atrapados, si atacas más, ellos también podrían verse afectados. De hecho, existe la posibilidad de que los ataques se desvíen hacia su prisma y los maten por dentro. Al mismo tiempo, mientras ataquen desde dentro sucede lo mismo, primero los prismas a su alrededor se llenarán de ataques y cuanto más llenos estén, más peligroso será para ellos. ¿Pero por qué desaparecieron por completo? Quiero decir, los prismas son transparentes, incluso si no podemos ver claramente debido a su apariencia ilusoria, podríamos haberlos visto, al menos haberlos vislumbrado. Uno de los subordinados preguntó y Sam dijo. Bueno, ese es otro de los problemas. Es casi imposible para ustedes notar la ubicación del prisma dentro de la colmena porque los prismas estarían en constante movimiento e incluso la persona que está atrapada dentro no podría notarlo. Solo el controlador principal sabría la ubicación exacta de cada prisión, ya que la estaría observando en la pequeña formación remota. ¿Qué clase de creación retorcida es esta? Ya te lo dije, no es una creación, fue solo un pensamiento para mantener mi mente ocupada. Nunca supe si se materializaría y tendría alguna utilidad. ¿En serio? ¿Esto no es útil? ¿No puedes encontrarle ningún uso? Puedo, pero la mayoría de las veces nunca atraparía a mi enemigo de esta manera. Puedo matarlos a todos de muchas otras maneras, así que ¿por qué usaría esto? Aparte de ser una formación técnicamente difícil de crear. Y la complejidad que me da la satisfacción de crear y practicar para mejorar mi habilidad, esto es muy inútil. Tal vez podría ir a la biblioteca de mi academia para que los niños aprendan algo. Eso es. Como dijo Sam, salió de la tienda para ver más de cerca la cúpula una vez más. Gillón volvió tras él y dijo. Bueno, claramente alguien logró encontrarle un uso adecuado. Tal vez. Estoy más sorprendido por su capacidad para dominarlo. Por otra parte, esta es una de las pocas ideas que podría usar directamente solo con maestros de formación de habilidades sin necesidad de cálculos ni derivaciones. Eso no es lo importante aquí. Necesitamos encontrar una manera de sacar a Gribón de allí. No te preocupes, podemos hacerlo. Solo dile a tu gente que no ataque la formación. Al menos hasta que yo se lo diga. Necesito dar una vuelta alrededor de la cúpula y comprobar los nodos una vez. Una vez que termine con la inspección, podremos ejecutar el plan y llegaremos a Gribón en poco tiempo. ¿Y si mata a Gribón? Si Van no haría eso, es demasiado inteligente para cometer tal error. Él está aquí detrás de mí y sabía que una vez que Gribón muera, no tenemos ninguna necesidad de quedarnos aquí e ir tras él de inmediato. Podemos tomar nuestra dulce venganza más tarde. Entonces Gribón seguirá vivo. Solo espero que no llene toda la colmena de la prisión con ataques. De lo contrario, sus subordinados atrapados estarán condenados. Sam inmediatamente hizo un movimiento y comenzó a inspeccionar la cúpula. Solo regresó después de una hora y comenzó a explicar el plan. Después de tres horas. Sam comenzó a colocar a los guerreros más fuertes que Gillón tiene a su disposición en diferentes posiciones alrededor de la cúpula y marcó los puntos en la cúpula que deberían atacar. También les entregaron un dispositivo de comunicación a cada uno y comenzaron a darles órdenes. Después de que todo estuvo configurado, miró a Gillón y dijo. Los guerreros atacarán cuando yo se lo ordene. Habrá una abertura por la que yo entraría a la cúpula. Exactamente después de siete minutos y veintinueve segundos, diles que volverán a atacar los mismos puntos. En ese momento, la barrera colapsaría, pero asegúrense de no atacarla en ningún momento tarde o temprano. Debe llegar perfectamente a tiempo y sin ningún problema. De lo contrario, no funcionaría, y además hay que tener cuidado con los ataques que quedan atrapados. Cuando la cúpula se derrumbe, es posible que golpeen aleatoriamente diferentes puntos. No sería fácil asegurarse de que no lo golpearán. Con la intensidad que ustedes usaron para hacer ese ataque, cualquiera que sea golpeado no sobrevivirá. Mientras Sam tiene una reunión con Gillón y sus subordinados, al mismo tiempo, Sivan también está llevando a cabo otra reunión mientras observa a todos sus subordinados. La persona a la que nos dirigimos hoy es el creador original de esta compleja formación. Para ser completamente honesto, le robé este diseño junto con el cuerpo. Hoy, él es nuestro objetivo principal. No me importa cuántas personas vamos a matar hoy, incluso si matáramos a Gribón y Gillón y al resto de sus subordinados, todavía seremos considerados como el lado perdedor si dejamos que ese tipo se vaya. ¿Entiendes lo grave que es la situación? Sí, señor. Él estaría tratando de encontrar muchas maneras de destruir esta formación y por parte de los recuerdos que obtuve de él, no terminó esta formación. Por lo tanto, podría haber algunos defectos de los que se estaría aprovechando. Entonces, quiero que todos los maestros de formación que no están operando la formación la analicen continuamente, y tan pronto como encuentren la más mínima fluctuación, ya sea en términos de estructura o en términos de energía, la rectificarán en cualquier momento. Costo. ¿Lo entiendes? Sí, señor. Bien. Si arruinas esto, rodarán cabezas. Todos se pusieron inmediatamente a trabajar al mismo tiempo, de vuelta en el campamento de Gillón. ¿Cómo vas a destruir esto? Gillón preguntó con el ceño fruncido mientras miraba a Sam. Ser creador tiene algunas ventajas y también tengo un hábito bastante extraño. Siempre tengo una salida para salvarme de cada una de las cosas que cree. Por si acaso, tendría que enfrentar lo que cree. ¿En serio? ¿Hay gente que hace eso? No conozco a nadie más que haga eso. Pero deberían hacerlo. Quizás quieras retroceder unos pasos. Dijo Sam mientras sacaba su bastón y comenzaba a reunir energía en la punta. Se colgó el dispositivo de comunicación en la oreja y empezó a dar instrucciones. A la cuenta de 3. 3-2-1. Ataque. Tan pronto como emitió la orden, todos los guerreros alrededor de la cúpula lanzaron sus ataques al mismo tiempo. Van 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 los sonidos de los ataques resonaron por toda la ciudad. Los ciudadanos están entrando en pánico como locos. Pero no pueden hacer nada y definitivamente no pudieron encontrar una sensación de seguridad en ninguna parte. Porque es posible que la guardia de la ciudad no exista desde el día anterior, ya que no pudieron hacer nada cuando estos gigantes se enfrentan. La ciudad entera tembló y la cúpula de cristal que no tenía ni un rasguño a ese momento, de repente comenzó a brillar y se abrió como si fuera un loto en flor. Sam corrió hacia adelante y golpeó el suelo con el bastón en el punto donde recogió la energía. Auge la explosión lo empujó a él y al bastón por los aires mientras saltaba directamente a la grieta que apareció en la cúpula. Cayó directamente hacia él con una barrera a su alrededor. En este momento exacto, los maestros de formación que no estaban operando la formación sino que solo estaban buscando cualquier reacción y corrigiéndola se sorprendieron. Porque toda la cúpula está casi dividida en siete secciones diferentes. Estaban conmocionados y horrorizados. Sivan, que controla la formación remota en el medio, quedó atónito mientras intentaba recuperarla y, por suerte para él, la formación comenzó a curarse por sí sola. Sivan y los maestros de formación intentaron estabilizar la formación y solo se sintieron aliviados cuando lograron hacerlo. ¿Qué carajo pasó? Ve y comprueba qué hicieron. Uno de los subordinados bajó desde el punto de vista y contó la situación. La formación ha sido atacada desde siete puntos diferentes, joven maestro. Pero no hicieron seguimiento. ¿Qué tipo de ataques usaron? ¿Trajeron a alguien extra poderoso? No, joven maestro, son las mismas personas que vimos venir con Gillón. Nadie sabía que venían excepto Sam. Joder, esto debe ser obra de ese bastardo. Dijo Sivan en voz alta mientras miraba la proyección remota de la formación. Empezó a revisar todos los prismas y de repente frunció el ceño. ¿Qué carajo? Murmuró para sí mismo con incredulidad. En este momento, Sam está realmente parado en uno de los prismas de la barrera. Guardó el bastón y se quedó allí mientras miraba a su alrededor. Colocó sus manos en las paredes del prisma y dejó que su energía se extendiera lo más que pudiera antes de usar la capacidad de observación. Abrió los ojos, cambió la posición de sus manos hacia una pared y comenzó a envolverla con su propia energía. La estructura de las paredes de cristal se crea con energía pura, pero eso no significa que sea tan potente como la piedra espiritual de la energía líquida. De hecho, está más estabilizado y casi cerca del material de piedra espiritual vacía que la energía misma. Comenzó a usar el estilo ondulado y el estilo repelente mientras intentaba alterar la estructura de la pared de cristal. Después de 10 segundos, la pared de repente se convirtió en una estructura similar a un gel a través de la cual Sam logró pasar sin problemas. Tan pronto como detuvo el proceso, la pared comenzó a sanar nuevamente. Pero en ese momento, el resto de prismas dejaron de moverse. Uno de los mecanismos centrales de la formación es que no importa cuánto lo intente el controlador de la formación, es imposible para ellos mover los prismas internos si no están completamente curados. Y Sivan, que tiene una idea muy vaga sobre esto. No se preparó para la ocasión y está tratando de mover los prismas para poder matar a Sam, quien actualmente está atrapado en el prisma y fue notado por él. Pero no pudo hacer nada y Sam está haciendo todo lo que puede. Se está moviendo de un prisma a otro a un ritmo rápido y en 3 minutos, está parado en un prisma adyacente a otro prisma que contenía a uno de los controladores de la formación. Ese lugar es el nodo y uno de los principales. Sam también entró en ese nodo y sorprendió al maestro de formación. Los prismas en los alrededores comenzaron a temblar un poco, Sam no le dio al hombre a reaccionar, antes de arrojarlo o al siguiente prisma suavizando esa pared. GRRR el ruido sordo comenzó tan pronto como el hombre abandonó el nodo. Pero Sam no se preocupó. Tenía una sonrisa en su rostro mientras tomaba la posición del hombre y se hacía cargo de la zona circundante de la formación. Sivan, que está mirando esto a través del control remoto, no pudo evitar apretar los dientes y gritar órdenes. Ve a la quinta esquina de la cúpula. Quiero que todas las personas estén estacionadas allí. Enviaré a este bastardo desde esa esquina y deberías atacarlo con todo lo que tengas. Los subordinados se movieron inmediatamente y Sivan comenzó a intentar aumentar la velocidad de curación de los prismas para moverlos una vez más. Y en un minuto quedaron curados. Aún faltaban unos tres minutos para que volviera a atacar el equipo de Gillón, y se puso manos a la obra. Sivan intentó controlar los nodos que rodeaban a Sam y trató de hacerlo moverse. Pero Sam ya tomó la posición nodal y ahora es inamovible. Entonces decidió adoptar un enfoque diferente. Ataca las paredes en ese rincón. Sivan ordenó a sus subordinados. Cuando los subordinados hicieron eso, Sivan comenzó a recolectar los ataques a través de los prismas mientras comenzaba a enviarlos más cerca de los prismas que rodeaban a Sam. Por alguna razón, Sam no reaccionó y le dejó hacer eso. Simplemente permaneció allí con los ojos cerrados y extendió su energía a todos los prismas de los alrededores. El tiempo pasa lentamente y Gillón espera ansiosamente. Sus atacantes ya se prepararon con sus ataques y esperan el momento adecuado. El tiempo pasó lentamente. Todos se sienten tensos. Sam simplemente esparció su energía a su alrededor y aún así permaneció allí. Los prismas que lo rodean están llenos de varios ataques cuando Sivan intentó matar a Sam. Pero Sam no le permitió abrir su prisma por mucho que lo intentara, por lo que todos los ataques se acumulan a su alrededor. Justo cuando apenas quedaban 15 segundos para el tiempo de ataque, Sam de repente abrió la boca y los prismas a su alrededor comenzaron a moverse. Sivan quedó completamente desprevenido cuando los prismas que formaban parte de todos los ataques que acababa de recibir comenzaron a extenderse y cambiaron de lugar con los prismas adyacentes a la pared. Sivan, que de repente perdió el control sobre esa pequeña parte del lugar, se puso nervioso e hizo todo lo posible por resistir. Por alguna razón, no pudo recuperar el control de Sam. Gillón contó cuidadosamente un segundo tras otro. 5-4-3-2-1 y tan pronto como terminó la cuenta regresiva, los subordinados en los puntos de ataque hicieron su movimiento y atacaron la cúpula al mismo tiempo. Sam, que está dentro del prisma, también controló su energía para aflojar todo el ataque que sostenía los prismas que acababa de sostener en la pared. Bum bum bam bam bum los aterrizaron y una vez más toda la cúpula se partió como un loto, pero a diferencia de antes cuando intentó sanar de inmediato, esta vez la situación es un poco diferente. Los ataques que Sam acaba de desatar desde los prismas colapsaron toda la pared en esa área. N. En la curación que estaba a punto de comenzar se detuvo repentinamente debido a eso. Un colapso total de la pared desconectó completamente los dos bordes y Sam, que estaba dentro del prisma, aprovechó eso y escapó. La gente que lo espera en el muro y... Digamos que tomamos una mala decisión al descargar todo lo que pudieron en los prismas solo porque Sivan lo ordenó. No solo estaban exhaustos, sino que además estaban completamente desprotegidos. Cuando Sam desató los ataques contra ese muro, la situación no le fue precisamente bien. Tan pronto como Sam escapó, comenzó a correr hacia la prisión del medio. Mientras tanto, Giyon y sus subordinados miraron la cúpula que tiene un lado completamente colapsado y como Sam ya dejó uno de los nodos de control que se encargan de controlar esa área específica, no está siendo sano. Sivan está haciendo todo lo posible para restaurar la formación, pero luego se dio cuenta de que Sam podría haber escapado e inmediatamente ordenó a sus subordinados. La barrera ha sido traspasada. Acércate a la quinta esquina y encuentra a Sam en este instante. Muchos subordinados que están estacionados en diferentes posiciones comenzaron inmediatamente a llegar a la quinta esquina. Pero como Sam no está solo, no está precisamente preocupado. Los subordinados de Giyon son extremadamente rápidos cuando se lanzaron hacia el gran espacio de la cúpula y entraron al ring uno por uno. Sam está parado en el borde de la prisión mientras coloca su mano sobre ella y usa su capacidad de observación. Protégelo. Giyon ordenó a dos de sus subordinados que lo obligaron y separaron a cada lado de él antes de que ella dirigiera al resto en una dirección diferente. El choque comenzó y Sivan pronto se dio cuenta de que la cúpula no iba a ser reparada. De hecho, a medida que pasó el tiempo, se volvió cada vez menos estable a medida que uno de los lados desaparecía. En ese momento, de repente escuchó la conmoción a su alrededor y vio venir a Giyon y sus subordinados. Inmediatamente comprendió que no podía restaurar la cúpula y que, de hecho, era inútil. Pero todavía tiene la prisión tan pronto como se dio cuenta de eso, sonrió maliciosamente mientras miraba a Giyon, quien preparó sus puños para darle una paliza. No estaría haciendo eso si fuera tú. Especialmente si un hermano que me importa está atrapado en un lugar como esa prisión. Sam ya debe haberte contado sobre los ataques, así que será mejor que tengas cuidado antes de tomar una decisión. Giyon se detuvo en seco con el ceño fruncido. Sivan quería reír y estaba a punto de ordenar a sus subordinados que dieran un paso atrás, pero antes de eso, los subordinados de Giyon nos atacaron directamente. ¿Tú, no quieres que tu hermano viva? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Quieres matarlo, verdad? ¿Por qué no haces un movimiento? Él realmente morirá. Y tu seguro se acabará. Tú y yo sabemos mejor que nadie que en el momento en que algo le pase a Gribón, tu seguro se acabará y te romperé el cráneo de par en par. Si te atreves, podemos probar la teoría. ¿Estás loco? ¿No te importa lo que le pase a tu hermano? Sivan maldijo por dentro mientras miraba a su alrededor. Aunque su pueblo superaba en número al pueblo de Giyon, él es el que está del lado perdedor. Sabía que las cosas no iban bien y en ese momento, echó un vistazo al control remoto de la formación del domo frente a él y su estado rápidamente desestabilizador. Tuvo una idea e inmediatamente golpeó el control remoto con la palma de su mano. Jejeje RRRR toda la cúpula retumbó como si fuera una bestia dormida despierta y la tierra tembló locamente. Antes de que Giyon y sus subordinados pudieran reaccionar, Sivan huyó del lugar mientras la formación del domo colapsaba con un ruido muy fuerte. Bum 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 todo sonó como una serie de explosiones y Giyon inmediatamente entendió lo que Sam quería decir al advertirles que tuvieran cuidado. Vio un montón de ataques almacenados volando en diferentes direcciones. Algunos de ellos cayeron justo en medio de ellos, pero las personas que realmente se vieron afectadas son los subordinados de Sivan. Sam ya advirtió a Giyon y sus subordinados que tuvieran cuidado cuando todo explotara, así que estaban un poco preparados. Tan pronto como la cúpula comenzó a retumbar, Sam, que estaba revisando la prisión con su capacidad de observación para tener una idea de cuál era la situación, de repente abrió los ojos. Mierda. Maldijo en voz alta y corrió en la dirección donde estaba el control remoto de la formación. Mientras corría, seguía mirando la cúpula en la que un prisma tras otro se derrumba rápidamente. Cuando llegó al control remoto, Sivan está haciendo todo lo posible por escapar de Giyon con la ayuda de sus subordinados. Cuando Sivan vio a Sam, apretó los dientes con locura. Sin embargo, Sam actuó como si no hubiera visto a Sivan en absoluto y se dirigió hacia el control remoto. Aléjate de la cúpula y mantente cerca de la prisión. Sam habló en su dispositivo de comunicación lentamente haciendo que Giyon y los subordinados retrocedieran un poco. Sam notó que los ataques vuelan principalmente hacia su área y entendió que Sivan podría haber usado esto para atacar a Giyon y al resto. Sivan entendió que sería imposible quedarse aquí y comenzó a correr por el ring con sus subordinados y, gracias a las órdenes de Sam, incluso obtuvieron la apertura que necesitaban. Sam tomó el control remoto y comenzó a controlar la cúpula que se derrumbaba. En su mayoría, redirigió con fuerza los ataques que están a punto de llegar. Aunque los prismas no se pueden mover de un solo lugar, se pueden controlar las paredes del prisma. Entonces, antes de que todos pudieran colapsar uno por uno, Sam colapsó con fuerza las paredes de los prismas que contenían los ataques y estaban adyacentes entre sí, haciendo que los ataques chocaran entre sí antes de que pudieran salir de la cúpula. Esto provocó que los controladores de la cúpula que están conectados a los prismas como nodos de la formación recibieran la reacción de energía. Uno por uno comenzaron a vomitar sangre por la boca y algunos maestros de formación de bajo nivel incluso murieron allí mismo. En los siguientes minutos, toda la cúpula se derrumbó y los tres subordinados que estaban atrapados en ella también lograron escapar, aunque con algunas heridas graves. Luego, Sam cambió su atención al control remoto de la prisión. Aunque la cúpula y la prisión debían ser una sola formación, el diseño no estaba completo. La idea de Sam era crear las dos formaciones y luego encontrar una manera de unirlas en una sola. Como no había terminado, no estaban unidos y, obviamente, Sivan no podría hacer nada de ese tipo. Ni siquiera podía dominar los principios detrás de las granadas y los títeres, nunca sería capaz de hacer esto. Sam controló el control remoto y habló en voz alta. —Gribón, ¿pueden oírme? En este momento, dentro de la prisión, Gribón y sus subordinados están todos en un estado de pánico. No saben exactamente qué pasó afuera que causó el estruendo, pero sí saben que la situación no será buena para ellos. Pero cuando escucharon la voz de Sam, Gribón casi sintió como si hubiera encontrado un soplo de aire fresco. —¡Sam! ¡Sam! ¿Eres realmente tú? Gritó en voz alta. Pero desafortunadamente para él, Sam no pudo oírlo. —Si estás tratando de hablar, Gribón, lo siento mucho. Porque me es imposible escucharte. Pero puedo ver que tus subordinados están atacando los muros de esa prisión con extremo celo. Pero les pido que dejen de hacerlo inmediatamente. Solo será más perjudicial para usted y sus subordinados. Tan pronto como habló, Gribón inmediatamente ordenó a sus subordinados que detuvieran los ataques. Esperaron mientras levantaban la vista para escuchar su voz una vez más. Sam comprobó la formación remota y avanzó antes de explicar. La prisión en la que te encuentras es muy diferente y tiene algunas características muy peculiares que son extremadamente dañinas para ti. Así que te insto a que no la ataques al azar, continuó explicando cómo funciona realmente la formación. Después de eso quedó fuera del camino, explicó. Ve a la esquina extrema a tu derecha y ataca allí. No te detengas y tampoco te acerques demasiado a la pared. Tan pronto como Sam dijo eso, movió lentamente a las personas capturadas dentro de los prismas de la prisión y los dejaron ir después de acercar los prismas a la pared. Después de eso, comenzó a liberar los ataques almacenados en la pared en diferentes lugares. Sivan y la pandilla que corren para escapar de aquí y prepararse para el enfrentamiento son bombardeados repentinamente por los ataques que salen de los muros de la prisión. Ahugó una flecha de fuego de gran escala fue lanzada en su camino y golpeó al subordinado que estaba justo al lado de Sivan. Estaba quemado hasta quedar crujiente y Sivan tragó saliva con nerviosismo. Joven maestro, creo que es mejor si nos alejamos de este lugar, esto se volvió demasiado peligroso. Sivan pensó por un momento, pero cuando pensó en Sam, no pudo evitar enojarse una vez más y espetó. No me importa, tenemos que matar a ese bastardo hoy. No tendríamos otra oportunidad. Como él ya conoció mi progreso sobre qué tan rápido estoy extrayendo sus recuerdos, no nos daría una oportunidad similar como esta. Pero esto es demasiado arriesgado. Gillón y sus subordinados están completamente fuera de nuestra liga. No sobreviviríamos por mucho tiempo frente a ella. Ahugó una explosión golpeó al grupo por detrás y algunos subordinados más murieron. Esto hizo que Sivan se enojara más y hablara. Yo soy quien robó su cuerpo. Yo soy el joven maestro del Clan Mari, y soy quien será el líder del Clan Mari en el futuro y en cualquier otro lugar donde esté. Mis ojos puestos. No soy yo quien debería huir cuando ese bastardo huérfano está matando abiertamente a mis subordinados. Sivan gritó enojado mientras se regresaba hacia todos sus subordinados. Vamos a dar una vuelta a lo largo del ring. Nos quedaríamos cerca de la prisión, pero debemos asegurarnos de que no vamos a morir. Daremos una vuelta y nos encontraremos con este bastardo y sus compañeros del otro lado. Hoy no nos iremos sin matar a Sam. ¿Lo entiendes? Los subordinados miraron a Sivan con horror. No quiero pelear. Especialmente no en este momento. Ya vi la derrota cuando los subordinados de Gillón se abalanzaron sobre ellos con sus armas. Tienen esta ira en ellos. Los subordinados de Sivan casi pensaron que podrían haber matado a alguno de sus seres queridos para ser sometidos a esa ira. Son muy leales a Gillón y se dio tanta rabia solo por su única orden y su enojo hacia ellos y, para agregar todo eso, son demasiado hábiles y su experiencia parecía estar a pasos agigantados sobre la de ellos. Mientras los subordinados dudaban, Sivan se enojó más. ¿Ya no queréis ver a vuestras familias? Escupió fríamente y los subordinados apretaron los dientes con frustración. Solo pude aceptar su locura y empezar a correr hacia adelante. Tan pronto como corrieron, Sam comenzó el ataque de los ataques una vez más. Los prismas hexagonales se van abriendo en las paredes uno a uno como si fueran camiones plegables y disparan un ataque tras otro. Están utilizando todos los trucos y técnicas que pueden para mantenerse ilesos. Normalmente habrían hecho toda la ronda en uno o dos minutos, pero debido a esto, toda la ronda tomó más de diez minutos. Cuando Sam notó que venían a su lado, se rió entre dientes y dijo. No vayas tras Sivan. Quiero ocuparme de él yo solo. ¿Estás seguro? Quiero decir, hablaste tanto sobre tu cuerpo que ahora lo tiene. ¿No te preocupa que puedas patearte el trasero con tu propio cuerpo? Dijo Gillón alegremente. Una espada es tan buena como un espadachín. Tan pronto como dijo, lanzó todos los ataques que le quedaban al prisma y derrumbó el resto de la prisión. Bung RRR con un sonido explosivo y retumbante, todo se derrumbó. Gribón y sus subordinados fueron revelados cuando el polvo se asentó y junto con ellos, Sivan y sus subordinados también fueron revelados. Ahora se forma un triángulo con Gribón, Gillón y Sivan junto con sus subordinados. Sam miró a Gribón y dijo. Déjamelo a mí. Necesito desahogarme un poco. Tu deseo. Los subordinados de Sivan apenas superaban el número a los subordinados de Gribón y Gillón, pero son los más aterrorizados del grupo. No quiero pelear con estos tipos. Quieren irse inmediatamente. Pero por lo que parece, no tienen ninguna opción de irse. Gillón, Gribón y Sam comenzaron a correr hacia adelante junto con sus subordinados. En realidad, el grupo de Sivan es pasivo en todo este asunto. Sam fue directamente a Gribón, ni siquiera usó el bastón. El cuerpo de Sivan se volvió dorado cuando las llamas doradas lo envolvieron por completo. El abrigo de plumas también se volvió dorado. Cuando Sam lo vio, su rostro se puso negro. Esto significa que el espíritu del abrigo de plumas no rechaza activamente a Sivan. Sivan entendió que es por la absorción del alma. Sería difícil para el espíritu recién formado diferenciarse en esa etapa. Pero a medida que pase el tiempo, aceptará a Sivan cada vez más. Sam extendió su mano de metal y apareció un escudo. A Hugo las llamas doradas explotaron cuando se acercaron directamente a él. El escudo bloqueó las llamas mientras Sam cargaba hacia adelante. Sivan aumentó la intensidad pero no cambió el ataque. Solo cuando notó que Sam se acercaba demasiado pensó en cambiarlo. Se hizo a un lado y rápidamente cambió al elemento espacial mientras intentaba bloquear a Sam en el lugar. Pero Sam parecía haberlo predicho y pateó la pata de metal, creando una barrera de energía sobre él. El bloqueo del espacio falló y Sam usó el estilo ondulado junto con el estilo vacío haciendo que las ondas de energía explotaran en Sivan. Sivan bloqueó el ataque con su elemento espacial, pero como es una explosión de energía pura, no lo detuvo de manera efectiva y voló hacia atrás. Luego activó la fusión de energía elemental de la tierra y creó una barrera mientras Sam apuntaba con la mano de metal y comenzaba a disparar las balas de energía. A Hugo el muro de tierra se hizo ánicos. Sam dio un paso adelante mientras disparaba continuamente, pero de repente sintió algo bajo sus pies. Dos enredaderas surgieron de la nada y le atraparon las piernas. La pata de metal actuó mal y envió una onda de energía que los convirtió en pedazos. Pero justo después de eso, en el mismo segundo, la tierra se partió locamente y apareció una gran enredadera con una flor devoradora de hombres. Sam saltó, pero la pata de metal quedó atrapada. A Hugo la bala de energía fue disparada. La película fue destruida y Sam ascendió. Pero justo en ese momento, Sivan apareció de la nada con palas de viento blanqueando a Sam. Sam los esquivó con su barrera y luego disparó espadas de energía. Mientras Sivan intentaba esquivarlos. Explotaron. Boom Boom Sivan se estrelló contra el suelo y Sam aprovechó la oportunidad de caer libremente sobre él con un puñetazo extremadamente energético listo para aplastarle la cara. Pero tuvo que desviarse porque Sivan activó la fusión elemental de metal y una gran púa metálica salió de su cuerpo. El puñetazo de Sam aterrizó en la púa de metal y se estrelló hacia un lado. Sam se levantó y miró a Sivan con ojo. Sivan sonrió salvajemente y sacó una espada. Cuando Sam vio esto, su expresión se volvió más fría y la mano de metal abrió los agujeros en los dedos y la palma. Apretó los dientes y corrió hacia adelante. La espada segadora no activó el espíritu. Claramente no ayudó a Sivan como su amo. Pero tampoco rechaza el uso. La espada se dirigió directamente hacia Sam y él nos molestó en esquivarla en absoluto. Dejó que la espada se deslizara sobre la mano de metal y sujetó el mango con la otra mano. La palma de metal enfrentó a Sivan directamente a la cara y Sam sacó la espada. Sam agarró con fuerza la espada segadora mientras la acercaba hacia él. Sin embargo, Sivan no quería dejarlo ir. Simplemente se esforzó por sostenerlo. El brazo de metal de Sam de repente comenzó a brillar con las balas de energía formándose en las puntas de los dedos y en el centro de la palma. De ninguna manera, me atacarías con esa intensidad, tu propio cuerpo será destruido si haces eso. Dijo Sivan con una sonrisa siniestra. Pero para su sorpresa, en lugar de enojo, Sam también mostró una sonrisa y el brazo de metal apuntaba en una dirección diferente. La palma ahora mira hacia el suelo justo detrás de Sivan. Auge la explosión ocurrió cuando Sam se movió para estar justo detrás de Sivan. Sivan rápidamente trató de deshacerse del agarre de Sam, pero no pudo hacerlo y por lo tanto tuvo que soportar todo el peso de las secuelas de la explosión. Tanto él como Sam salió volando del lugar y pudo sentir el impacto de la explosión en el abrigo de plumas. El ataque fue bloqueado, pero la fuerza contundente que tenía casi hizo temblar sus órganos internos. —¡Mierda! ¡Eres un loco maníaco! Sivan maldijo mientras intentaba levantarse lentamente. Pero sólo entonces se dio cuenta de que la espada en sus manos había desaparecido. Miró a su alrededor apresuradamente y vio a Sam de pie mientras hacía girar la espada con su mano normal. La espada cegadora parecía completamente diferente en sus manos. Parecía como si hubiera caído en un lugar al que naturalmente pertenece. Sam miró a Sivan, quien lentamente se levanta y sonríe. Tan pronto como inyectó un poco de energía, el espíritu espada se activa. Toda la espada emitió esta extraña vibración. Sam blandió la espada hacia Sivan sin ninguna intención de atacar. El espíritu espada se manifestó y salió de él. El espíritu corrió hacia Sivan y le gritó en la cara antes de desaparecer. Sivan se sintió aterrorizado. Miró a Sam y luego su miedo se convirtió en ira cuando comenzó a atacar. Una vez más, volvió al elemento fuego, pero esta vez es asistido por el elemento viento. Sam también optó por la barrera escudo una vez más mientras daba un paso adelante. Pero solo que esta vez tiene una espada en la mano y todo su cuerpo está cubierto con un aura de espada acilada. Sivan comenzó a moverse mientras Sam se acercaba a él, comenzó a usar todo tipo de energías elementales. Fuego, viento, agua, e incluso intentó usar veneno en este proceso, hay algunas cosas que Sam obtuvo y una de ellas es que Sivan no está. Es muy hábil en el elemento espacial y, por alguna razón, no es bueno en absoluto en el elemento relámpago. No ha utilizado los dos elementos más efectivos y destructivos en dicho combate. Parece que, aunque Sivan gana energía cada vez más rápido, su comprensión del cuerpo de Sam en términos de fuerza y control elemental no es lo suficientemente buena. Sam pensó que este podría incluso ser un buen momento para volver a cambiar los cuerpos. Pero sabía con certeza que no sería fácil. Mientras pensaba, también avanzaba rápidamente hacia Sivan. La espada giró mientras rápidamente decenas de rayos de espada se acercaban a Sivan. Sivan, que estaba en el lado activo al principio, ahora es empujado al lado pasivo y cuanto más lo empujaban hacia atrás, más frustrado se sentía. Sivan tiene un cuerpo que tiene 10 energías elementales, un cuerpo musculoso perfectamente equilibrado que le da agilidad y fuerza, pero Sam lo estaba rechazando, quien en realidad se hizo cargo de su cuerpo lisiado original. No sólo camina correctamente, sino que también utiliza los accesorios que colocó en el lugar del brazo y la pierna para luchar. Los escudos, balas de energía y explosiones de energía. Estos son todos los ataques de los que su cuerpo es capaz, pero Sivan nunca logró desenterrar estas cosas. Se sintió avergonzado de eso cuando pensó en el motivo. Debido a que estaba tan ocupado enfurruñándose, nunca logró hacer nada con su cuerpo maravilloso dotado. Pero Sam, que fue arrojado desnudo a un campo nevado, volvió blanqueando todo lo que el cuerpo de Sivan podía ofrecer. Se sintió avergonzado y luego eso se convirtió en ira, enojándolo más de lo que ya estaba. ¡Ay! Sivan activó la fusión elemental de tierra y golpeó las manos contra el suelo mientras gritaba. Bam una pared rocosa muy grande y gruesa surgió repentinamente del suelo y bloqueó el descenso de Sam con la espada. La mecánica de Sam tenía la barrera de energía creada a su alrededor, cuando estaba a punto de golpear la pared, en lugar de desperdiciar la energía inducida en la espada, tocando la barrera y usó el estilo vacío y el estilo ondulado con una combinación para destruir la pared. Chocar la pared se derrumbó y Sam blandió su espada. El rayo de espada blanco se movió rápidamente hacia Sivan y Sam pudo ver que cortó algo en dos. Pero inmediatamente frunció el ceño. Porque, todo lo que cortó comenzó a manifestarse nuevamente. Se centró en su sentido espiritual y eso hizo que su ceño se hiciera más profundo. Cuando el polvo se asentó, se vio a sí mismo de pie en medio de seis sombras. La sombra no muerta. Lo único bueno es que no son las mismas sombras que creó Sam. Estas son las nuevas sombras y parecía que Sivan las había recogido todas. Sam miró a Sivan que estaba detrás de una de las sombras. El color de cabello y el color de ojos cambiaron. Se volvieron de color rojo sangre pura y los colmillos sobresalen de su boca. Los brazos se convirtieron en garras. Sam frunció el ceño y preguntó. ¿Qué carajo hiciste? ¿Qué hice? Usé tu cuerpo al máximo potencial. A diferencia de ti, que eres un cobarde, usé el linaje vampírico al máximo para crecer. Entonces, ¿por qué tu fuerza sigue siendo la misma que la mía, pedazo de mierda? Sam murmuró enojado mientras hacía un movimiento. El estilo ondulado se utilizó mientras blandía la espada hacia la sombra. Las ondas dispersaron la sombra por un momento y Sam pateó el suelo para pasar a toda velocidad. Fue directo al pecho de Sivan con la intención de apuñalarlo, Sivan dio un paso adelante moviendo su cuerpo hacia un lado al mismo tiempo. La espada apenas rozó el pecho, pero aún sentía el corte en la carne. Pero en lugar de eso, Sivan extendió su mano para agarrar la garganta de Sam. Sam golpeó el suelo con el pie para detener su movimiento y no caer en esa garra. Pero como si lo esperara, una sombra surgió de la sombra de Sivan y se movió hacia la parte trasera de Sam, cortándole la espalda. Sam activó apresuradamente la barrera de energía, pero ya es demasiado tarde. Urgimió levemente de ira mientras miraba a Sivan con odio. Respiró hondo y se lanzó hacia adelante. El choque se volvió intenso. Por alguna razón, Sivan es mucho más fuerte en la forma de vampiro que en la forma normal y Sam tuvo que confiar únicamente en la técnica para superar el aumento de fuerza física. Gribon ya no está en la batalla. Él es el más débil de todas las personas aquí y, siguiendo las instrucciones de Giyon, fue enviado a un lugar más seguro y ha estado observando la batalla de Sam y Sivan. Notó que la intensidad aumentaba cada segundo. Sam y Sivan poco a poco dejaron de preocuparse por el daño que sufrieron sus cuerpos. Pero de esta manera, Sivan tiene una ligera ventaja, ya que podría recibir el daño y curarse a sí mismo sin hacer nada. Sam no tenía ese privilegio. Tenía que tener mucho más cuidado. A medida que avanzaba la batalla, Sam sintió esta extraña sensación en su mente. Se sintió frustrado y enojado. Se dio cuenta de que, aunque logró volverse un poco poderoso incluso con este cuerpo roto, cuanto más resistía a Sivan, más entendía lo que le había dejado. Lo que se vio obligado a dejar ir. Aunque tenía sus emociones bajo control, todavía no es un buen sentimiento. Después de unos segundos más, apretó los dientes y dio un paso atrás. Miró su propio cuerpo y decidió que no es la forma correcta de luchar contra esto. Guardó la espada y quitó la barrera. En cambio, levantó ambas manos mientras adoptaba una postura de boxeo. Miró a Sivan y le hizo un gesto para que viniera. Sivan se sonó cruelmente cuando las seis sombras hicieron su movimiento y atacaron a Sam. Los siguientes minutos son una pelea. Cuando las sombras estaban a punto de golpear a Sam, un pequeño plato hecho de energía condensada salió de la nada y bloqueó sus ataques, mientras Sam se concentraba únicamente en Sivan. Sivan se abalanzó hacia adelante con ambas garras abiertas. Sam se agachó hacia un lado y atrapó la mano izquierda de Sivan, antes de usarla como palanca para inclinarse hacia adelante y patear a Sivan en la cabeza con su pierna izquierda. La patada aterrizó directamente en el frente de Sivan y quedó atónito por un momento mientras daba un paso atrás. Sam simplemente soltó la mano y cayó sobre su espalda, antes de rodar hacia un lado y patear una sombra que vino hacia él con el estilo vacío y el estilo ondulado dispersándolo en la nada. Se puso de pie una vez más y adoptó una postura de boxeo. Sivan miró a Sam con el ceño fruncido. Sintió que había algo extraño en Sam y no podía identificarlo. Se lanzó hacia adelante con llamas doradas ardiendo. Sam también se lanzó hacia adelante como si fuera a por un grupo con una delgada barrera de energía que cubría las llamas. Pero justo cuando estaban a punto de chocar, la barrera cambió de forma, hizo bolas de llamas y las desvió hacia la cara de Sivan. Aunque no le causó ningún daño, quedó atónito por un momento y Sam aprovechó para cambiar de dirección. En lugar de darle un punetazo, fue directo al torso de Sivan y lo levantó en el aire antes de golpearlo contra el suelo. Pero justo antes del punto de contacto, una gran masa de energía se condensó en una placa justo en el suelo y explotó con estilo vacío. Sam salió volando de ese lugar, pero Sivan voló verticalmente hacia el cielo. El abrigo de plumas aún logró soportar el daño, lo que alivió a Sam, la fuerza pura hizo que Sivan vomitara mucha sangre mientras volaba más y más alto. Cuando finalmente se detuvo y descendió, miró a Sam y apretó los dientes, activó el elemento espacial, parpadeó desde ese lugar y reapareció justo al lado de Sam, tratando de usar los colmillos para matarlo. Pero Sam apenas logró esquivarlo y atrapó el brazo. Usó el brazo como apoyo y giró sus piernas hacia el cuello de Sivan para estrangularlo y giró el brazo para hacerlo caer al suelo. Luego sujetó el brazo con llave mientras pateaba a Sivan en el torso rompiéndole las costillas. Sivan activó el elemento tierra y atrapó a Sam que estaba en el suelo y al mismo tiempo cambió al elemento madera y creó un ataúd de enredadera que rodeó completamente a Sam y comenzó a arrastrarlo hacia el suelo. Sivan se apartó mientras miraba a Sam con horror. Sam abrió de golpe el ataque de vid y la capa de tierra que intentaba cubrirlo antes de salir de él mientras miraba a Sivan con una amplia sonrisa. Se lanzó hacia adelante y corrió hacia Sivan, quien comenzó a lanzar palas de viento una tras otra junto con las llamas, los ataques de agua e incluso los desgarros espaciales que se crean. Pero Sam esquivó todo, pero se mueve de manera extremadamente anormal. Es como si fuera completamente diferente del tuyo habitual. No tenía la misma gracia que tenía antes cuando empuñaba la espada, no tenía esa concentración extrema de un cazador como antes. Más bien, ahora se mueve como un monstruo bárbaro. Sivan intentó alejarse parpadeando, pero las balas de energía se acercaban a él y Sam predijo fácilmente la ubicación de su parpadeo. La batalla de repente inclinó la balanza. Sam no está actuando como él mismo, pero estaba tomando ventaja. Incluso las sombras que están ayudando a Sivan no son realmente de ninguna utilidad. Llegó a Sivan muy pronto y fue a darle un punetazo. Sivan se preparó para bloquearlo, pero el golpe nunca llegó. Justo antes de que el golpe estuviera a punto de aterrizar, Sam usó su otra mano para sacar la espada segadora y apuñalar a Sivan en el estómago. El estilo ondulado fue completamente activo ya que causó sensación en los órganos internos. Sam pateó a Sivan, quien cayó al suelo mientras sangraba. Mientras tanto, Sam no estaba del todo bien. En el último segundo, Sivan logró aterrizar sus garras en la clavícula de Sam dejando una gran herida allí. Pero a Sam no le importó mientras hacía girar la espada segadora y caminaba hacia adelante. Miró a Sivan y le apuntó con la espada. ¿Realmente te preparaste para la pelea, no? Parece que estás esperando esta pelea más que yo. Luego, Sam miró el brazo con el anillo de dimensión divina. Quería quitárselo primero y se inclinó hacia adelante. Pero antes de que pudiera hacer eso, de repente sintió algo y saltó hacia atrás. Una vaga de energía muy pequeña pasó por el lugar donde se encontraba anteriormente y aterrizó en la residencia cercana. Auges se produjo una explosión masiva, pero en un espacio muy reducido y limitado, que destruyó sólo una pequeña parte de la casa. Sam miró al cielo con el corazón latiendo aceleradamente. Toda la batalla se detuvo y todos miraron al cielo. Un joven que parecía tener veintitantos años flota en el aire sobre lo que parecía una placa translúcida condensada de energía. Aunque Sam, Gillón y Gribón nunca han visto a este tipo, pueden adivinar quién es. El parecido entre él y el rostro actual de Sam es asombroso. Él es el padre de Sivan. Extendió la mano y tiró en el aire. Una enorme bola de energía se condensó y atrapó a Sivan tirándolo por el aire. Miró a Sam que estaba allí sangrando con muchas heridas y con la espada en la mano. Tú debes ser la persona a la que mi hijo le robó el cuerpo. E incluso lograste dominar su constitución adecuadamente. No lo estás haciendo tan mal en ese cuerpo, ¿por qué no lo tomas y lo dejas ir? Si haces eso, evitaré que este imbécil te persiga. Sam lo miró con calma y respondió. Quiero lo que es mío. No me importa nada más. ¿Estás seguro? Podrías perder la vida si haces eso. No lo sabemos con seguridad. La única manera de saberlo es que yo lo intente. Eres un niño interesante. Ojalá fueras mi hijo. Tan pronto como dijo esas palabras, la expresión de Sivan cambió. Estaba asustado e incómodo hasta entonces, pero ahora claramente se siente enojado y comenzó a luchar. El padre de Sivan lo miró fríamente y dijo. Comportarse. Mata a ese vas, Ark Sivan quería decir algo, pero su voz fue detenida. No soy tu subordinado Sivan. Soy tu padre. El desafortunado que fue maldecido contigo y tu estúpida madre. Así que no me des órdenes como lo haces con tus subordinados. ¿Entiendes? Mientras hablaba, Gillón se dirigió hacia Sam y miró al hombre. El hombre miró a Gillón y dijo. Debes ser la hija del príncipe Sonic. Es una noche para conocerte. Envía mis saludos a tu padre. Luego se volvió hacia el punto donde dijo Gribón. Tú también, recuérdale a tu padre que todavía debe la apuesta de nuestra última apuesta. Finalmente se volvió hacia Sam nuevamente y le dijo. Eres un buen chico. Pero este imbécil es mi hijo. Así que tengo el deber de salvarlo. La próxima vez, intenta matarlo antes de que pueda intervenir si realmente lo quieres muerto. Hasta luego. Con esas palabras, se alejó en el aire y desapareció como un destello. Todos los subordinados de Sivan fueron capturados o asesinados y Sam respiró hondo antes de sentarse en el suelo mientras se inyectaba una medicina curativa. ¿Estás bien? Preguntó Gribón mientras se sentaba a su lado. Estoy bien. ¿Qué pasa con tu batalla? Quiero decir, Sivan no tiene ninguna experiencia en batalla, ¿cuándo se volvió tan hábil? Mis recuerdos. ¿En serio? ¿Los recuerdos le dieron la experiencia que necesitaba? No, los recuerdos le dieron lo que necesitaba para luchar conmigo. Con esos recuerdos, aprendió a usar mis energías elementales de manera efectiva y también aprendió cómo sería mi proceso de pensamiento. He estado en demasiadas batallas y he luchado contra demasiados oponentes. Es fácil identificar mi patrón y pensar en qué tipo de movimiento podría hacer. Él leyó mis movimientos y casi me vence y los elementos que perdí están en su mayoría con él, así que tampoco ayuda. Así que casi te patean el trasero por eso. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No lo viste? Su padre tuvo que venir y llevárselo de regreso. De hecho, tú eres el que recibió una patada en el trasero. Recuerda unos minutos, yo soy el que te salvó el trasero. De lo contrario, ustedes ya estarían muertos. Diablos, estaría muerto. Habría atravesado esa formación. Sí, claro. Tú y tus subordinados podéis superarlo. San bromeó mientras sus heridas sanaban. Entonces, ¿cómo te va con tu cuerpo? En realidad, peor de lo que pensaba. Tal como se predijo, optó por completo por el elemento espacial. Pero no pudo dominarlo adecuadamente. Luego optó por los elementos básicos, fuego, viento, agua, tierra, madera y metal. Lo hizo bien. Allá. El único problema es que la naturaleza de mis elementos es demasiado tiránica ya que provienen de líneas de sangre de niveles superiores. Por eso pudo mostrar ese poder. Mientras hablaban, San finalmente se curó, pero no se levantó de ese lugar. Toda la zona está completamente deformada. No parecía una ciudad hermosa y refinada en absoluto, parecía un lugar golpeado por un montón de meteoritos. Pronto Gillón se unió a ellos. ¿Cómo se sienten ustedes? Estoy bien. Estoy bien. Maté a algunos y escapé antes de que alguien más fuerte viniera detrás de mí. Gribón dijo con una sonrisa. Pag luego le dio una palmada en la nuca. Ahora que eres bueno, vayamos al punto principal. ¿Qué tan estúpido de tu parte ser atrapada así? Te acaban de encarcelar junto con el resto de tus subordinados en una sola residencia. No puedo creer lo estúpido que eres. Gribón le sostuvo la cabeza y dejó que ella lo regañara por un rato. Después de unos minutos de ataques verbales continuos, Gillón finalmente se detuvo con un suspiro. ¿Es realmente su padre? San preguntó después de unos minutos de completo silencio. Sí. Ese es de hecho el padre de Sivan. Dijo Gillón con calma. Entonces, ¿por qué actúa como si estuviera atado con una carga extra cuando mira a su propio hijo? San murmuró para sí mismo, pero Gribón y Gillón lo escucharon claramente. Gribón simplemente se encogió de hombros porque no sabía la respuesta ni podía identificarse con lo que estaba pasando por Sivan. Sus padres no lo dejarían en paz, aunque él quisiera. Lo aman mucho. Bueno, es principalmente por la madre del niño. Él se casó a la fuerza con ella. Le hizo un juramento al jefe del clan que haría todo lo posible para cumplir uno de sus deseos, cuando sean completamente iguales en términos de estatus. Fuerza y autoridad. El padre de Sivan resultó ser como mi padre, su fuerza aumentó tanto que la posición del líder del clan le pareció pequeña y su nombre se ha difundido en los círculos superiores e incluso en el círculo gris. El líder del clan obviamente tomó su posición y, para consolidarla, obligó al padre de Sivan a casarse con alguien de un clan poderoso. Se casó con ella por el juramento. A él también le gustaba ella. La cuidó responsablemente. Como puedes ver en el círculo gris la gente no permanecía en el mismo lugar por mucho tiempo, pero él sí. Se quedó en casa tanto como pudo. Pero el problema surgió cuando la mujer se volvió codiciosa y ardía de celos. Cuando Sivan era niño, su padre le enseñaba principalmente y se comportaba en consecuencia, pero hubo un momento en que su madre se puso extremadamente celosa de la caligrafía y algunas otras cosas que otro niño estaba haciendo y obligó a Sivan a hacer lo mismo. Pero no pudo. Ya que los demás se pusieron celosos y lo usaron en su contra. De hecho, llegó a utilizar algún ritual peligroso para implantar una maldición en el alma de Sivan para que no recordara nada sobre esta situación. Entonces, él no sabe y no cree que esta sea la historia original. De hecho, ni siquiera puedo recordarlo cuando lo escucha en voz alta. Sam estaba comprendiendo. Puede entender lo que pasó después. El padre de Sivan, que siempre fue responsable y afectuoso, definitivamente no podría haberse quedado ahí y dejar que se salieran con la suya. Incluso podría ser la persona que permitió que las extremidades de Sivan no se recuperaran para asegurarse de que sufriera las consecuencias. Sam se levantó y dijo. Saldré de este lugar inmediatamente. Asumiré el control de la organización sin demora. Algunas otras organizaciones podrían haber escuchado la conmoción y la mayoría de ellas también habrían oído sobre el estado de los jugadores en el juego aquí. Entonces no competirían contigo. Ustedes regresarán tan pronto como puedan. Quiero acelerar las cosas aún más. Sam se fue después de dejar esas palabras. Gribón y Gillón se pusieron a trabajar y en los siguientes tres días terminaron la adquisición. Con Sivan involucrando a un grupo de ellos dentro de la formación de cristal, la organización local perdió a muchas personas dentro de los nudos y muchas más en la batalla posterior. No hay manera de que estén en la liga de esta pelea, así que murieron. La organización está en ruinas. De hecho, para que Gribón y Gillón se hicieran cargo, ni siquiera necesitaron mucho esfuerzo. Todo lo que necesitaban era ir allí y reunirse con el jefe de la organización y él pasó. Quería aguantar y mantener su posición, lo cual no logró. Gribón y Gillón despojaron decisivamente a todos sus títulos y autoridad antes de obligarlos a regresar al Clan Gaja para servir como sus soldados de infantería, mientras dejaban que sus propios subordinados tomaran este lugar. Como se trata de una adquisición contundente, las cosas transcurrieron sin problemas. Pero saben que los problemas venderían del lado de su clan. Es posible que quieran irrumpir en el negocio o algo parecido, ya que los recursos de esta organización son una atracción importante. Pero cuando regresaron a casa, se encontraron con algo más que el problema que esperaban. Tan pronto como se supo que el Clan había regresado, incluso antes de que pudieran ingresar a sus propias residencias, la gente los bombardeó en el camino. Tu amigo Sam está reteniendo con fuerza a uno de mis subordinados. Dile que lo suelte. Ese idiota de Sam está cruzando sus límites, asegúrate de que suelte a mi hermano. De lo contrario, todos son de una generación mayor que Gillón y Gribón y todos los amenazan como a niños pequeños. Ni siquiera saben lo que está pasando y estos viejos no los dejan alejarse. Tuvieron que utilizar la ayuda de sus subordinados para escapar a la fuerza y llegar a la residencia de Gillón con extrema prisa. Gail está bebiendo una especie de té con alegría mientras él está sentado en el patio delantero. Oh, ustedes han vuelto. Por la expresión de sus caras, parecía que ya se habían enfrentado a esas plagas. ¿Dónde está Sam? Gillón preguntó con frustración. En el sótano. Ella corrió inmediatamente y entró. ¿Qué diablos hiciste esta vez? Todos los ancianos se están enojando. Bueno, primero que nada, bienvenido de nuevo y segundo, no hice nada. Gillón frunció el ceño. Para entonces Gribón también llegó e incluso él se sintió confundido cuando Sam dijo que no había hecho nada. Si no hiciste nada, ¿por qué sucede esto? Es una estratagema de uno de mis enemigos ocultos. No sé si esto está relacionado con Mingif o no, pero existe la posibilidad de que esté relacionado con esa persona con la que perdimos el juicio. El que usamos Figg y su grupo. ¿Qué pasó exactamente? Es simple. Cuando regresó de ese reino, obtuve algunas pruebas sobre algunas personas que intentaban robar en sus negocios. Entonces, usó a sus subordinados para realizar arrestos y sólo arresté a unas 10 personas. Pero, de repente, al día siguiente, todas estas personas vinieron hacia mí exigiendo que liberara a sus hijos y subordinados. Cuando analicé la situación, me di cuenta de que antes de que estas personas desaparecieran, sus actividades eran similares a las que arresté antes. Entonces, estas personas asumieron que los subordinados y los niños que desaparecieron también fueron arrestados por mí y no sólo lo admito. Esa es la situación. Mierda. Te fuiste por un día y ellos planearon todo esto. Sí, lo hicieron. Pero creo que esta también es una oportunidad. Dijo Sam mientras dejaba la plata de formación en sus manos. ¿Qué oportunidad? La oportunidad de enfrentarnos a nuestro enemigo oculto. Sam habló mientras sacaba un pergamino grande y lo fijaba a un tablero. Esta es la lista de las personas que desaparecieron y la culpa recayó sobre mí y la lista de todas las actividades que hicieron antes de desaparecer. La mayoría de ellos son jóvenes maestros y algunos subordinados importantes que ocupan puestos serios. Dígame, ¿caerían tan bajo y robarían ellos mismos los secretos comerciales? Por supuesto que no. No importa cuán codiciosos se vuelvan, envíen a alguien adecuado para el trabajo sucio. Eso es lo que pensé. Pero realmente realizó la mayoría de estas actividades antes de desaparecer por completo. Realmente siguió un patrón que podría llevarlos a robar algunos de los secretos comerciales. Entonces, ¿por qué la gente de status hizo eso de repente y en tan poco tiempo? Gillón y Gribón permanecieron en silencio sin decir nada. Sam simplemente se encogió de hombros y respondió él mismo a su pregunta. Es porque posiblemente la misma persona los insta a hacerlo. Si tuviera que adivinarlo, es posible que esa persona los haya chantajeado o que todos trabajen para la misma persona. La segunda es un poco descabellada. Después de todo, según la información que me diste, hay algunas personas que quieren matarse entre sí dentro del grupo de personas que desaparecieron. Entonces, el primer caso es el más probable. Ahora, podemos limitar a nuestros sospechosos a la persona que tiene suficientes recursos y capacidades para contener tanta información confidencial sobre tanta gente. Creo que no hay mucha gente que cumpla los criterios. Sam sacó un papel y se lo mostró a Gillón y Gribón. Lo miraron con el ceño fruncido. Esta es la lista de personas que tienen la capacidad de obtener toda la información que necesitan para cantar a todas estas personas. De hecho, dentro de la lista, Gillón encabeza la lista. ¿Por qué agregaste mi nombre? Como cumples con los criterios, lo ingresé por costumbre. No lo tomes como algo personal. Tienes algunos hábitos realmente extraños y molestos. Dijo Gillón mientras miraba el resto de la lista. Cuando terminó, no pudo evitar suspirar profundamente. ¿Estás seguro de que quieres pinchar a todas estas personas? Uno de ellos es un gran anciano y el resto tampoco son unos caquis blandos. Tienen un poder inmenso dentro y fuera del clan. No estarías teniendo una reunión pacífica. Tiempo si realmente te metes con ellos. Es por eso que no soy yo quien se mete con ellos. Ustedes sí lo hacen. ¿Qué quieres decir? Vas a utilizar las fuerzas secretas y hacer un gran movimiento para desviar toda la atención de mí. El perpetrador que está intentando tanto culparme por todo este asunto no se sentiría feliz por eso. Intentará hacer algo y ese sería el mejor momento para que lo identifiquemos. ¿De qué tipo de gran movimiento estamos hablando? Te lo diré, pero antes de eso. Quiero que escojan a alguien tan importante como los que desaparecieron, pero esa persona tiene que ser prescindible, para ustedes y su clan. Quiero decir, incluso si pierde un brazo o pierna, el clan no debería preocuparse por eso. ¿Tiene usted un candidato así en mente? Muchos de ellos. Cargas. Tanto Gribón como Gillón respondieron al mismo tiempo. Sam se rió entre dientes y dijo. Entonces eso es genial. Elige uno de ese lote y dímelo. Además, concierte una reunión con un representante de sus fuerzas secretas. Entiendo que me sería imposible hablar directamente con todos ellos. También es irrazonable. Entonces bastaría con un representante. Explicaré el plan cuando todo esté listo. Luego, Sam volvió a trabajar en la placa de formación. Al anochecer, Gribón y Gillón regresaron con todos los hechos preparativos. Luego tuvo una reunión donde Sam conoció a los dos representantes de las fuerzas secretas de Gribón y Gillón. También eligieron al candidato que es completamente prescindible. Después de obtener los detalles del candidato y su rutina diaria a partir de la información, Sam comenzó a explicar el plan. A medida que avanzaba, las expresiones de las otras cuatro personas dentro de la reunión cambiaban continuamente. ¿Está seguro de que quiere que hagamos exactamente esto? Esto podría ofender a mucha gente y el asunto atraería la atención de las autoridades. Ya debería haber sido su problema. ¿Por qué no están investigando los casos desaparecidos y simplemente creen que soy yo quien lo hizo a ciegas? ¿Es realmente plausible que cada persona que desapareció persiga los activos al mismo tiempo? Ya deberías haberlo hecho. Pero no lo hicieron. Tengo la sospecha de que esta persona podría incluso ser parte de la cadena de mando que controla la investigación o estar cooperando con alguien que tiene la autoridad para controlar la investigación. Estaremos atentos al departamento de investigación y a los funcionarios que tienen alta autoridad dentro. Esto es un poco arriesgado. Si las autoridades del clan descubren que estamos involucrados, no podremos escuchar el final. Si el perpetrador logra vincularnos con todo el asunto, podría incluso tomar esto como un incentivo para convertirnos en chivos expiatorios, dijo Gribón en un tono tenso. Sí, definitivamente van a hacer eso. Pero eso nos daría una gran oportunidad de descubrir quién realmente lo hizo. Sería una victoria. ¿Qué pasa si logran convertirnos en chivos expiatorios? ¿Cuál es entonces tu plan? No mucho. Cruzaremos el puente cuando lleguemos a él. ¿En serio? ¿Plan ningún? Gribón casi pierde el control. Vamos, Gribón. Basta. Giyon lo reprendió y pensó detenidamente. Sabía que las cosas no iban a ser fáciles con el plan y que las cosas podrían complicarse mucho muy rápidamente. Continuaremos con ello. Puedes mantenerte en contacto con estos dos muchachos. Ellos liderarán dos equipos. Uno estará a carga de hacer el trabajo sucio oculto y el otro estará a carga del resto de las cosas que necesitó hacer al aire libre. Sam avanzó y luego estrechó la mano de las dos personas. Luego entregó las fichas de comunicación. Tu primer paso es secuestrar a nuestro objetivo. Debes traerlo al lugar y momento específico que voy a mencionar. Yo estaría plantando la evidencia requerida. Haz que tus hombres lo sigan cada segundo. Tan pronto como me comunico con ustedes, la escritura debe estar hecho. Luego lo mantendrás como rehen y esperarás mis próximas instrucciones. Ellos asintieron y estaban a punto de irse, pero Sam los detuvo nuevamente. Aquí están las máscaras. Son disfraces que debes usar. Cambiarán tus rasgos faciales y también ocultarán tu rostro. Pero no le haría nada a Laura y otras cosas, para eso la capa tradicional con las formaciones es la mejor. Entonces, ¿por qué usar esto? Hay que poner algunas caras como chivos expiatorios. Sería mucho más fácil de esa manera. ¿De quién son estas caras? Alguien que merece algo de presión por parte de un clan como este. Sam se fue después de dar esa respuesta. Inmediatamente, los dos líderes del equipo fueron desplegados y una mujer apareció de la nada siguiendo al objetivo. Sam ordenó a algunos de los subordinados de Gribón que falsificaran la evidencia y, a medianoche, ordenó la captura del objetivo. La mujer que lo seguía recibió la orden y tenía una expresión extraña. Porque el objetivo está dentro de una burrel. Apretó los dientes y entró de todos modos con la máscara que consiguió. Ella tocó al objetivo en el cuello haciendo caer inconsciente antes de escapar. Todo se hizo con rapidez y la noticia del secuestro no se quedó mucho tiempo sino que se extendió por todas partes en muy poco tiempo. Se agregó otro anciano a la lista de personas que intentan molestar a Sam. Esa noche no pasó nada más. Excepto por el caos y las reuniones celebradas por estos ancianos, no sucedió nada significativo. Pero a la mañana siguiente, al amanecer, en la puerta de la ciudad, apareció un brazo del objetivo que había sido capturado el día anterior. El brazo fue cortado junto con la túnica y los anillos espaciales que tenían todavía estaban unidos. Inmediatamente reconocieron a quien pertenecía. Junto al brazo hay una carta. Cuando el padre del joven maestro vio la carta, inmediatamente fue a encontrarse con el líder del clan con ella. Este bastardo de Sam se está volviendo cada vez más escandaloso. ¿Cómo se atreve a hacer tal cosa? Uno de los ancianos del lado dijo en voz alta y justo cuando el resto de los ancianos estaban a punto de hablar en apoyo de él, el líder del clan levantó la mano para detenerlos. Es mejor lanzar acusaciones después de conocer la historia completa. Esto no tiene nada que ver con Sam. ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso? Uno de los ancianos exclamó en voz alta. Todos lo miraron por un momento antes de volverse hacia el líder del clan una vez más. Este es el trabajo de un nuevo terreno subterráneo. Se están expandiendo a nuestro territorio y secuestraron a todos nuestros jóvenes maestros y no quieren que el crédito sea para Sam. Entonces, están dando este brazo como una advertencia para decir que quienquiera que esté usando el incidente para perseguir a Sam, debería simplemente cerrarlo y quedarse abajo. Entonces, ¿alguno de ustedes está involucrado en esto? Toda la habitación quedó en silencio. Los ancianos no hicieron ningún ruido y simplemente se quedaron allí como estatuas. El líder del clan los miró con una mirada amplia y dijo. La organización clandestina se llama Daun. Parecía recién llegar, pero su objetivo es muy simple. Quieren intercambiar a todos los jóvenes maestros por un rescate. ¿Qué carajo? ¿Un rescate? ¿Quiénes se creen que son? Somos el clan Gaja, somos los gobernantes de este reino y muchos más. Ahora aparece una organización sin nombre y pide un rescate después de secuestrarlos. Como el infierno, les estamos pagando. Necesitamos mostrarles lo que significa meterse con el clan Gaja. Sí, no podemos ceder solo por culpa de algunos matones. Somos el clan Gaja, les mostraremos lo que significa meterse con nosotros. Algunos ancianos se enojaron inmediatamente. Para muchos de estos tipos, el nombre del clan Gaja es el único que los convirtió en lo que son. Saben muy bien que no significa nada en el mundo real. Sabe que no valen mucho si viajan solos por el mismo reino. El nombre del clan Gaja es lo único que les dio algún valor. Si una organización destino pide un rescate y el clan Gaja lo paga, el nombre del clan Gaja perderá su valor y, a su vez, ellos también perderán su valor en el exterior. Mientras los mayores expresaban sus opiniones sobre la fuerza con la que debían tomar represalias, alguien habló. ¿Estamos realmente seguros de que este es el trabajo de esta nueva organización? ¿Por qué no puede ser Sam simplemente tratando de distraernos, ya que le estamos haciendo pasar un momento tan difícil? Sí, existe la posibilidad. El líder del clan sospechó y miró a los dos ancianos. ¿Puedo saber lo que piensan ustedes? Quiero decir, ¿cuál es el motivo de Sam para hacer esto? ¿Secuestrarlos a todos al mismo tiempo y la evidencia aparece al azar de la nada? También he estado observando el trabajo del departamento de investigación. Y son bastante laxos. Es casi como si creyeran que Sam es el verdadero culpable. Ahora que hay alguien reclamando la escritura, todavía estás tratando de señalarlo con el dedo. Deja de centrarte en un niño y trata de descubrir quién realmente lo hizo. Hablaré con el departamento de investigación sobre esto. Hasta que se confirme por completo, no acusen a nadie ciegamente y si mi suposición es correcta, ese niño se acercará a quienquiera que haya usado su nombre para crear este escenario. Entonces, si me lo confiesas en privado, haré todo lo posible para ayudarte. Pero una vez hecho esto, me resulta imposible ayudarme. Estarás solo y con la ayuda de Gillón y los padres de Gribón, no tiene a nadie lo suficientemente poderoso como oposición. Algunos de los ancianos resoplaron, pero también dejaron de hablar al mismo tiempo. Una vez terminada la reunión, el líder del clan los despidió. Luego llamó a uno de sus subordinados de confianza. Es un hombre que lleva una capa negra y una máscara negra, cubriendo completamente todo su cuerpo. ¿No estarás involucrado en este lío, verdad? No, señor. Como usted me ordenó que me quedara afuera, me mantuve al margen. Planeaba matar a Sam, pero con su negativa, obedecí. Entonces, ¿quién se esfuerza tanto por incriminarlo? ¿Quiere que investigue, señor? Sí. Quiero que revuelvas cada hoja y cada piedra. Encuentra a quien está creando este caos. No quiero que esto nos explote en la cara. En este momento, está literalmente en juego el futuro de todo el clan. Sí, señor. Dicho esto, el hombre se fue y el líder del clan llamó a todo el departamento de investigación. Les dio instrucciones estrictas antes de dejarlos ir. Mientras el jefe del clan cumple su parte en un plan que ni siquiera sabía que existía, Sam tiene otra reunión con Gillón y Gribón. Hemos terminado con el primer paso. Necesitamos pasar al siguiente. Nos reuniremos con diferentes sospechosos al mismo tiempo. Dado que el jefe del clan acaba de pasar las órdenes, el calor sería demasiado para cualquiera. Oso. Los investigadores estarían mirando de la misma manera que nosotros y definitivamente podrían darse cuenta de lo que sucede cuando todos desaparecen al mismo tiempo. Si son realmente sinceros, podrían incluso seleccionar sospechosos como lo hicimos nosotros. Entonces, los sospechosos estarán un poco nerviosos en este momento y nos reuniremos con ellos con diferentes excusas y trataremos de llevar la conversación de esta manera. Supongo que no necesitas que te enseñe, ¿verdad? Los hermanos pusieron los ojos en blanco antes de irse. Sam también los siguió y se dirigió hacia la residencia del gran anciano Pon. En realidad, todo el clan lo está observando, así que cuando lo vieron ir con el gran anciano Pon, que es la única persona a la que pensaron que nunca acudiría, no pudieron evitar sentirse un poco sorprendidos y curiosos. Todos querían saber a qué iba allí. Incluso antes de llegar a la puerta del complejo, la noticia ya había viajado y un asistente llegó a la puerta. Mi maestro quiere saber por qué nos ha visitado Sir Sam. Dile que es para hablar de un trato relacionado con la columna de su nieto. Creo que todavía no está curado. Ni siquiera por el gran sanador divino Valdar. El asistente asintió sin ningún cambio de expresión y se fue. Sam se quedó allí durante cinco minutos antes de que llegara el sirviente y lo llevara a una sala de reuniones. Allí el gran anciano Pon está sentado tranquilamente. Cuando vio a Sam, le indicó que tomara asiento. Entonces, ¿cuál es el trato del que quieres hablar? Vamos directamente al negocio, ¿verdad? No tenemos nada de que hablar más que de negocios. Claro que podemos. Con todo el entusiasmo que hay en el clan. Hay mucho de qué hablar. ¿Estás aquí con un trato o no? Por supuesto que sí. Quiero todas las propiedades que Malgaf y Mingif tienen en sus manos. Las que están en asociación con el clan y las que poseen en secreto. Los negocios, los campos, las minas, quiero todo lo que hay para su nombre. Incluyendo las piedras espirituales que actualmente sostienen en sus anillos espaciales. La conducta del gran anciano Pon cambió por completo. ¿Estás loco? ¿Sabes lo que estás preguntando? Lo sé. Estoy pidiendo toda la fortuna que adquirieron a lo largo de las décadas. Un trato bastante caro incluso para mí. Pero ese es el precio por que su nieto sea un pedófilo. Lo odias hasta las entrañas, ¿por qué estás haciendo esto? Esta es la pregunta que deberías haber hecho al principio. De todos modos, tarde o temprano voy a matar a tu nieto. Mientras esté aquí o cuando me vaya de aquí. Es probable que suceda. Solo me gustaría desplomar simplemente tomaré lo que tenga y cuando se dio cuenta de que al menos tenía vida y dejó de revolcarse en su autocompasión. Yo también quitaré esa vida. Esta novela llega gracias a SQ Novelas Ligeras. Si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. Tan pronto como habló, Sam sintió la presión que lo sujetaba, pero no mostró ningún cambio en su expresión. Después de un minuto, la presión desapareció y el anciano suspide. De hecho, eres tan despiadado como dicen las historias. ¿Historias? Parece que has estado investigando. Debería. Estaba tratando de encontrar tu debilidad. Pero parece que hurgar en cualquier cosa que pueda encontrar solo traería más daño a mi nieto. Especialmente cuando Gail y Gamin todavía están involucrados. Sam se rió entre dientes y dijo. Quizás tú te diste cuenta pero alguien más no. ¿Estás hablando de los secuestros? Sabía que no hiciste eso. ¿Y cómo es eso? No es tu estilo. Preferiría creer que de hecho es obra de la llamada organización clandestina. Más bien. Entonces, ¿tampoco crees que sean ellos? No, creo que alguien que intentó incriminarte es quien lo hizo. Lástima, todavía no entienden tu estilo. Puede que seas un joven pomposo. Pero siempre eres cauteloso. Si lo hubieras hecho, no habrías estado deambulando así. Te habrías escondido en algún lugar seguro manejando todos los hilos desde allí. Y si realmente creyeras que no hay peligro, al menos darías un mensaje claro a todos estos jóvenes maestros. Les habrías restregado en la cara que lo hiciste. Hay algo realmente extraño en todo esto. No hiciste nada de lo que dije, solo te ocupas de tus propios asuntos, eso significa que este no es tu asunto. Nos estamos desviando del camino. Volvamos al acuerdo. Dijo el anciano mientras miraba la expresión intrigante de Sam. Bueno, dije mi precio. Realmente no ofreciste un mostrador. Las propiedades de Mingif están fuera de discusión y dudo mucho que puedas tragarlas todas tú mismo. Oh, no. No son para ellos. No tengo ningún interés en apoderarme de las propiedades de tu clan. Tengo muchas propias. Son principalmente para Gribón y algunas para Gillón. ¿Estás haciendo tus negocios ahora? Solo ayudo un poco. Realmente no era necesario ir tras las propiedades de sus nietos. Es solo que así es más fácil para mí. Por cierto, todavía no me diste la contraoferta. Las propiedades de Malgaf y una ciudad que está bajo mi mando. Oh, ¿toda la ciudad? Sí, toda la ciudad. Puedes cobrar los impuestos directamente y debes pagar a los empleados de la ciudad tú mismo. Puedes usar la etiqueta del clan Gaja directamente, pero no tienes que pagar ninguna tarifa por eso. ¿Qué tan grande es la ciudad? Tres cuartas partes de la ciudad en la que nos encontramos actualmente. Está bien, aquí está mi contraoferta. Las propiedades de Malgaf, la ciudad y cinco minas de piedras espirituales. Trato. Se dio la mano y Sam sacó un pergamino y un frasco de medicina especial. Dígales que usen el medicamento en la columna con la ayuda del inyector. Ayuda a fortalecer la columna sin romperla ni endurecerla. El resto del plan de tratamiento se encuentra en este pergamino. Estaría bien en tres días. ¿Eso es? Sí. Le informaré después de que terminen los preparativos para la transferencia. Sería útil si me diera los detalles sobre qué propiedad debería ir a quien de antemano. Enviaré los detalles. No te preocupes. Con eso, Sam se fue con una sonrisa en el rostro. Tiene la sensación de que el anciano definitivamente no es uno de los que está detrás de esto. Con el conocimiento que tiene sobre Sam, sería bastante idiota de su parte adoptar este enfoque. En cuanto a la posibilidad de que Mingif o su padre intenten hacer esto, según la información que Gillón tiene sobre ellos, que era bastante precisa hasta ahora, no tienen suficiente autoridad para detener al departamento de investigación durante tanto tiempo. Es porque la facción a la que pertenece Mingif tiene mayor influencia sobre el departamento de aplicación de la ley. Son como dos barcos diferentes y en ambos viaja muy poca gente al mismo tiempo. Por suerte, Mingif y su padre no forman parte de estos pocos. Cuando regresaron, Gillón y Gribón ya habían regresado de encontrarse con sus sospechosos. ¿Entonces cómo te fue? El gran anciano Pon no está detrás de esto. El anciano central que conocí tampoco está detrás de esto. En realidad, tiene sus propios problemas y, de hecho, quiere reunirse contigo. Añadió Gillón. Sam estaba un poco perplejo y al ver su expresión, Gillón se rió y dijo. Su esposa está embarazada y va a dar a luz. Pero parece haber algunas complicaciones graves, los curanderos han estado retrasando su nacimiento durante bastante tiempo. Por lo tanto, quiere su opinión al respecto. Y esa es también la razón, él no no tengo tiempo para molestarte ahora. No soy partera y definitivamente no tengo mucha experiencia en partos. ¿Para qué me necesita? En realidad es una situación bastante intrigante. Estoy bastante seguro de que estarías emocionado. Te lo diré cuando terminemos con nuestra reunión actual. Está bien. Luego ambos se volvieron hacia Gribón, quien parecía estar un poco nervioso. ¿Qué pasó? No mucho. Bueno, estoy un poco nervioso porque estás muy seguro de tus hallazgos, pero yo no. Veremos qué es. ¿Era sospechoso? Sí, lo es. Ha estado preguntando mucho sobre Down desde que lo conocí. Hablé de negocio solo por unos minutos, él siguió preguntando cómo reaccionó Sam y qué tipo de persona es Sam en realidad y todo eso. ¿En serio? ¿Qué más? Preguntó qué va a hacer Sam con respecto al hecho de que el clan lo ensució así. Gillón y Sam intercambiaron miradas. ¿Cómo fue su expresión cuando dijo eso? Gribón se sintió en conflicto. Entonces Sam sugirió algo más. Vayamos al simulador. Creo que puedes proyectar la conversación. Gribón suspiró aliviado y proyectaron toda la conversación. Cuando terminaron, los tres llegaron a una conclusión. Este tipo es el más sospechoso de todos. Sus preguntas están completamente veladas con la intención de obtener más información sobre Sam y Gillón que incluso el propio Gribón. Después de eso, comenzaron a entrar en más detalles sobre este tipo y notaron algo que podría serles útil. Desde hace unos días se encuentra con una mujer que visitó como invitada al clan Gaja. Esa mujer es en realidad hermana de otra mujer que recién se casó con un funcionario del departamento de investigaciones del clan Gaja. Aunque esta conexión es un poco descabellada. Este tipo revisó todas las casillas. Gillón inmediatamente fue a activar el siguiente paso del clan. Ella activó a algunos de los espías inactivos del clan para obtener información de primera mano. Estos espías son algo que ella colocó hace mucho tiempo. Están tan involucrados que cambiaron de rango en los últimos cinco años y ocupan varios puestos dentro de varios departamentos. Sam no sabe exactamente cuánto tiempo lleva Gillón haciendo esto y qué tan profunda es su red, pero debe decir que ella podría ser la persona más ingeniosa que perteneció a una generación más joven en una organización como esta. Los espías actuaron rápidamente y los sospechosos quedan nuevamente marcados. Aunque el gran anciano Pony y la otra persona fueron absueltos, también estaban bajo un poco de vigilancia. Durante el resto del día no tuvieron nada destacable. El clan tampoco hizo nada con respecto a Raun. A excepción de que el departamento de investigación buscó rápidamente por todas partes, no pasó nada más. Pero al día siguiente, Sam ordenó el siguiente paso del clan. Hubo un ataque a algunas de las empresas directamente bajo el clan Gaja. Los negocios están dentro de la ciudad. Uno de ellos es una posada, otro es un restaurante y el último es una tienda de armas. Los tres lugares fueron atacados simultáneamente y de las tiendas no se salvó nada excepto el personal. Junto con los ataques llegó una carta. Tu clan no puede atraparnos. Tu investigación está dando vueltas. Será mejor que pagues el rescate que te pedimos antes de que hagamos algo más de lo que puedas arrepentirte. Esta vez nos aseguramos de que sus subordinados no murieran. La próxima vez quizá no hagamos eso. Y en realidad la carta no se envía solo al líder del clan. Se envió una copia a cada anciano al que le faltaba un subordinado o un niño. No quedó ni una sola persona fuera. Esto generó mucha más conmoción. Todos irrumpieron en el edificio de investigación y no cedieron hasta que el líder del clan llegó allí para calmarlos. Una vez hecho esto, el líder regresó a su oficina y comenzó a intercambiar ideas con los grandes ancianos. ¿Qué debemos hacer? Si los descendientes de tantas personas mueren al mismo tiempo, sería perjudicial para los próximos años. Pero ni siquiera podemos pagar el rescate. Eso es demasiado grande. Solo tenemos que ganar algo de tiempo. Dijo el gran anciano Pong con calma. Todos esperaron a que continuara. Podemos iniciar negociaciones y retrasarlas un poco. Necesitamos demostrar que estamos dispuestos a pagar el rescate, pero no tanto. También necesitamos descubrir cómo conocieron nuestro proceso de investigación. Además, porque la investigación pareció demasiado rápida y caótica, pero no hay resultados desde ayer. El abuelo de Gribón habló. Llamé al oficial de investigación, puedes preguntarle tú mismo. Respondió el líder del clan. Tan pronto como hizo eso, un asistente vino informando la llegada del investigador. El gran anciano lo miró fríamente y volvió a hacer la misma pregunta. Mi superior me dijo que explorara todas las posibilidades en los juicios que llevaban a las personas desaparecidas a los negocios de Gribón y Gillón. Así que ayer, todo el departamento se centró en eliminar todos los juicios falsos en lugar de abrir otros nuevos. ¿Qué tipo de investigación inútil es esta? ¿Crees que estás investigando algún viejo caso sin resolver? Hay varios niños que pusieron sus vidas en riesgo. Vuelve atrás e investigalo adecuadamente. Quiero que descubras al menos un posible sospecho que está relacionado con Dawn y la desaparición de los niños. De lo contrario, serás degradado al rango de oficial de patrulla fuera de la puerta de la ciudad. Piérdase. Después de esa breve reunión en la que el gran anciano regañó al investigador, el proceso finalmente se aceleró. El investigador ignoró por completo las órdenes de sus superiores e hizo todo a su propio estilo. Cada vez que alguien preguntaba, solo tenía una cosa que decir. Hablado con el gran anciano. Una sola declaración hizo llamar a tanta gente. Se sabe que el abuelo de Gribón es extremadamente temperamental. Es extremadamente poderoso y no acepta tonterías de nadie. Se rumorea que durante el mandato del líder del clan anterior, este anciano lo golpeó porque estaba abusando demasiado de su autoridad como líder. El investigador finalmente vio algo de luz. El juicio que condujo a Sam fue obviamente un callejón sin salida, sin importar a qué joven siguieran, pero el comienzo de ese juicio no lo es. Todos los jóvenes que de repente comenzaron a buscar los activos de Gribón y Gillón en realidad están haciendo algo importante por su cuenta, pero, de repente, dejaron todo y fueron tras los negocios como si fueran máquinas idiotas controladas por otros. El investigador envió lo mejor del grupo que tiene al último lugar donde los jóvenes maestros estuvieron activos antes de irse. Además de eso, atacó con toda su fuerza a las personas que los jóvenes maestros conocieron por última vez para obtener una pequeña pista de lo que sucedió, cuando de repente se fueron así. Aunque la gente cooperó debido a la intensidad del tema. No hay mucho en lo que puedan ayudarle. Pero hay algo especial que logró notar. Cada joven maestro recibió un mensaje o su asistente vino a susurrar algo al oído y alguien incluso recibió un paquete. Entonces, fue tras los asistentes y quien mejor hace mensajería en la ciudad para obtener más detalles que pudiera. Sam, Gillón y Gribón se relajaron e hicieron que las fuerzas también se relajaran, mientras la investigación avanzaba a pleno rendimiento. Sam creía que ahora, quien quería que fuera la persona que estaba detrás de toda la farsa, estaba obligado a tomar la decisión. Cuanto más presionará Dawn al clan Gaja, más dura será la investigación y cuanto más se busque, más pistas se desenterrarán. Cuantas más pistas se enterrarán, más difícil sería encontrar la que realmente provocó esto desde el principio. Todo el clan estaría furioso y con la cantidad de ancianos involucrados, las cosas no serían tan simples como un castigo del clan. Destrozarán a quien sea. Y tal como Sam anticipó. La persona que es la raíz de esto se encuentra actualmente deambulando por sus aposentos. Anciano Gina. El mismo Gribón mayor que conoció y el sospechoso más importante. Está paseando por su habitación de un lado a otro durante más de una hora y finalmente se sentó cuando una señora irrumpió sin llamar ni avisar. ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que caminar de un lado a otro resolverá tu problema? Es nuestro problema. ¿No te atreves a separarnos en esta situación? Tú eres el que me arrastró a este lío. Tú eres el que causó todo esto. Yo solo me estaba ocupando de mis jodidos asuntos. Pero tú viniste. En mi vida y me arrastró a todo este lío. Oh, detente ahí. No te forcé. Tú eres quien aceptó mis términos. De manera justa. Estás haciendo que parezca que te chantajee como lo hiciste con esos jóvenes maestros. Al menos yo era anónimo cuando chantajeaba a los jóvenes, pero tú no cuando me arrastraste a esto. Basta de amenazas veladas. Volvamos a pensar cómo salir de esta situación. No hay salida. Por cierto, ¿cómo están los niños? Están bien, todos duermen profundamente. La mujer respondió y fue seguido por un silencio en la habitación. Jina la miró y pensó en el momento en que empezó todo esto. El nombre Ata Mujer es Shinja. Ella es la hermana de la mujer que recién se casó con un miembro del clan. Ambas hermanas son increíblemente unidas y como ella vino aquí como invitada hace mucho tiempo, aún no se fue. Un día, cuando Jina intentaba mejorar su posición con la ayuda del nuevo rol de su hermano, conoció a esta mujer. Ella se acercó a él y le dio un plan que sirve a ambos propósitos. Su propósito es conseguir una mejor posición en el clan mientras se familiariza con las personas de arriba, mientras que Shinja quería ponerse en contacto con el clan Mari. Aunque a Jina no le gustaba el clan Mari y no sabía particularmente por qué Shinja quería desesperadamente ganarse el favor del clan Mari, aún así aceptó el plan. Originalmente pensaron que si todo iba bien, incriminarían a Sam y lo matarían, en el proceso de hacerlo se acercaría más a Mingif, su padre e incluso su abuelo. Mientras tanto, Shinja estaría revelando lo que sucedió detrás de escena con las pruebas que grabaron con el tiempo a Sivan en el clan Mari para acostarse con el clan o incluso con él. Entonces, hicieron este elaborado plan en el que utilizaron la información que el departamento de investigación guarda en secreto y les hicieron seguir los rastros. Después de eso, los secuestraron y los mantuvieron como rehenes, lo que hizo que todos pensaran que Sam es el que está detrás de esto. El plan original era que, dado que no se sabía que Sam aceptara la mierda de los demás, habría hecho algún movimiento imprudente contra los mayores y, mientras se enfrentaban activamente, falsificarían la evidencia sobre cómo Sam hizo todos estos secuestros. Incluso hicieron todo lo posible para ocultar sus identidades a todos los jóvenes que secuestraron. Si tuvieran la suerte, incluso habrían podido hacer que Gribón y Giyo lo abandonaran debido a todos los problemas y lidiar con él fácilmente. Pero acaban de darse cuenta de que están completamente perdidos. Confundieron la decisión y la crueldad de Sam cuando trató con Malgaz en ambos eventos con temeridad. Pensaron que con la forma en que los mayores manejaban las cosas, definitivamente tomaría represalias. Pero su represalia llegó de tal manera que sus madrigueras se llenaron de uno. Gina ya sabe lo bueno que puede ser el departamento de investigación. No hay manera de que pueda ocultar todo el asunto para siempre. Necesitamos descubrir quiénes son las personas que se hacen pasar por Dawn y los secuestradores. Entonces podremos nivelar la situación. Shin ya dijo después de pensarlo un poco. ¿Crees que es fácil? Ni siquiera el departamento de investigación pudo averiguarlo. ¿Qué crees que puedo hacer? Por supuesto, puedes utilizar tu red de información sin explotar. Gina frunció el ceño de inmediato y preguntó. ¿Cómo sabes eso? Parece que no sabías por qué hablé contigo en primer lugar. ¿Crees que tu hermano es todo eso? No, la verdadera razón por la que hice un trato es por ti. Lo que me atrajo es la red de información secreta sin explotar que sólo se utiliza cuando es absolutamente necesario. Tienes la mayor probabilidad de escapar de esto cuando utilizas todos tus recursos. No voy a usar eso. Es demasiado valioso y si por casualidad se identificara a los agentes, las cosas no irían bien. No sé de qué estás hablando. No creo que nadie en el clan sepa qué tipo de agentes usas. Incluso tu hermano, al que has estado tratando de aceptar a regañadientes que eres mejor que él, no sabe lo que haces. Tipo de método que utiliza para obtener la información. ¿Qué cambiaría esta vez? El enemigo esta vez es la gente del clan. No la gente de fuera. Sería fácil para mí obtener información, pero existe la posibilidad de que exponga a la gente a los investigadores y sus informantes involuntariamente. No quiero correr el riesgo. O te arriesgas a eso o arriesgas tu cabeza. Tú eliges. Pero tienes la llave que podría sacarnos de esta situación. Mientras averigües quién es este amanecer, podremos exponerlo. Todo esto podría ser la represalia directa de Sam para sacarnos. Pero también podemos utilizar esto a nuestro favor. Podemos simplemente guiar el rastro de evidencia que estamos creando hasta el amanecer y conectarlo con Sam. Las cosas serían mucho más fáciles para nosotros. ¿Qué pasa si las personas que están conectadas con esto son Gribón y Gillón? ¿Cuál es su represalia por ir en contra de su amigo? Amigo. ¿En serio? ¿Cuando un clan como el tuyo tiene miembros que tienen verdaderos amigos? ¿No es eso algo imposible? Sim ya se levantó y se fue. Gina no sabía qué hacer. Está muy en conflicto acerca del uso de su carta de triunfo. La carta de triunfo que creó con tanto esfuerzo durante tanto tiempo, si las cosas salen mal, ardería en llamas junto con esta carta que creó. Gina caminó durante más de una hora antes de tomar una decisión. Luego salió de la propiedad del clan y fue un pequeño bar dentro de los barrios marginales. El bar es claramente el peor de toda la ciudad. Está completamente destruido y los más débiles de toda la ciudad están bebiendo allí. Gina se destacó como un pulgar dolorido, a pesar de que lleva un aduendo mucho más común. Esa podría incluso ser la peor bata que pudo encontrar en las pocas calles alrededor de la finca, pero parecía una prenda lujosa en esa área. Caminó directamente hacia la barra del bar y sacó una moneda especial antes de colocarla sobre la mesa. Habitación especial 6. El camarero miró la moneda y la tomó sin expresión alguna antes de asentir. Gina miró a su alrededor y caminó casualmente hacia las salas privadas de mala calidad del bar. Entró en la última habitación. El tirador de la puerta está lleno de polvo. No se ha utilizado en años. Abrió la puerta y entró. Hay una pequeña mesa redonda con 5 asientos. Se sentó en uno y pronto llegó un camarero con una jarra de vino y algunas guarniciones. Después de esperar más de media hora, finalmente llegó alguien. Es una mujer joven con uniforme del equipo de ventas del Clan Gaja. Ese es el grupo que actúa como personal de ventas en sus distintas tiendas. Se sentó allí después de asentir con la cabeza a Gina, pero no habló durante un rato. Luego de unos minutos más llegó otra persona, esta vez se trata de un joven que pertenecía a un grupo de comerciantes. Los dos últimos asientos fueron ocupados por dos personas, uno de ellos venía con una capa que cubría su rostro mientras que el último es una mujer que vestía un aduendo seductor mostrando mucha piel. Solo después de que todos se sentaron, Gina finalmente habló. Quiero saber más sobre el nuevo grupo que está causando estragos en la ciudad. El grupo se llama Daun. ¿De Daun? ¿Es realmente tan serio que nos estés utilizando para obtener información? La señora con uniforme de vendedor habló. Es serio para mí. Necesito toda la información que puedas conseguir. Sería mucho mejor si me pudieras dar información sobre una persona que esté directamente involucrada en esto. Eso sería difícil. No he visto a una sola persona que pueda estar relacionada con esta organización. No podemos ver ni un solo rastro de su actividad. La vendedora volvió a decir una. El mío también. Literalmente cirujana de la nada. Respondió la mujer del diminuto traje. Cuando todos la miraron, ella continuó explicando. Casi todos los hombres que visitaron la ciudad visitarán nuestra organización. Como saben, lo que ofrecemos. Pero no he visto una cara completamente nueva que no esté afiliada a un grupo de comerciantes o a las organizaciones que conocemos. Ni siquiera se ve algún nuevo y poderoso grupo de comerciantes que haya venido aquí. Ellos asintieron y Gina finalmente miró a los dos restantes. El hombre de la capa sacudió la cabeza y habló con una voz muy espeluznante. Como sabes, solo opero después de que me digas lo que quieres. Así que lo investigaré ahora. Pero según la nueva información que recopilé en las últimas semanas, no creo que tenga nada que pueda ayudarte. Como ella dijo, cirujano de la nada. Finalmente, Gina miró al último hombre con una pizca de esperanza. No me mires así. Tampoco tengo nada contra ellos. De hecho, seguramente puedo decir que no hay ni una sola señal de un grupo que pueda crear tanta conmoción en el clan Gaja en los alrededores. Planetas e incluso algunos reinos. Si hubiera habido uno, lo habríamos sabido. A menos que todos hubieran viajado hasta aquí solos con extremo sigilo y agrupados en las zonas más seguras de la ciudad, lo habría descubierto. Gina se sintió un poco decepcionada cuando escuchó esto. Apretó los dientes y dijo. Como no tienes nada hasta ahora, no busques información sobre un grupo que sea capaz de realizar secuestros como este. Busca un grupo que sea lo suficientemente bueno para llevar a cabo estas explosiones y amenazas. Eso sería suficiente. Todos fruncieron el ceño y la vendedora fue la primera en preguntar. ¿Por qué? El proceso de secuestro claramente deja más pistas para explorar. Porque Dawn no hizo los secuestros. Solo son un grupo poderoso que está tratando de aprovecharse del acto que alguien más ha cometido. Todos quedaron atónitos y abrieron muchos los ojos con incredulidad. ¿Qué quieres decir con eso? Si ellos no secuestraron, ¿quién lo hizo? Eso es algo que no necesitas saber. Todo lo que necesitas hacer es encontrar un grupo que pueda llevar a cabo las amenazas y explosiones. Eso sería suficiente. Con eso Jiná se levantó y salió de la habitación. Los cuatro se sentaron y empezaron a discutir cómo iban a proceder. Por alguna razón, hablan mucho más que cuando Jiná está aquí. Entonces, comparta la información si tiene alguna. Me vendrían bien algunas pistas en esta área. Dijo el hombre encapuchado mientras también se levantaba y caminaba hacia la puerta a punto de abrirla. Toc toc en ese momento, alguien llamó a la puerta y los cuatro se pusieron alerta. El hombre encapuchado dio un paso atrás y miró atentamente hacia la puerta. Sacó su espada y se preparó, pero al segundo siguiente antes de que pudiera reaccionar, choqueclac el piso de madera se abrió cuando una gran enredadera salió de él y agarró al hombre de la capa. El resto de las personas dentro de la habitación saltaron a la esquina, pero una espada salió de una de las paredes y apuñaló al joven del grupo de comerciantes en el hombro permitiendo congelarse en el acto. El hielo comenzó a formarse en las dos esquinas restantes mientras las pegaba a la pared. Al segundo siguiente, alguien abrió la puerta casualmente y entró. Hola, escuchamos que están buscando a Raun. Así que vine aquí para conocerlos directamente. Dijo el hombre con una sonrisa. Unos minutos más tarde. De vuelta en la finca del clan. Sam está trabajando en otra placa de formación cuando Gribon entró corriendo emocionado. Lo confirmamos. Gina es quien hizo todo esto. Está buscando a Raun usando algunas de sus redes de información secreta. Nuestro informante en el barrio pobre logró localizar. Por lo que dijeron sus agentes, les ordenaron en particular que no buscaran un grupo que pudiera secuestrar tantos niños, sino que buscaran un grupo que fuera lo suficientemente capaz de crear tanto desastre con explosiones y amenazas. Sam ascendió y dijo. Ahora, todo lo que queda es descubrir la razón principal por la que lo hizo y luego obtener nuestra parte de las ganancias de todo este desastre. Esto terminará. Creo que ustedes pueden manejar el resto de esto. Creo que yo también puedo. Tan pronto como dijo, un asistente vino corriendo y susurró algo. La expresión de Gribon se iluminaba aún más mientras hablaba. Es del gran anciano Pon, envió un mensaje de que el proceso de transferencia está listo. Podemos terminarlo mañana. Parece que mañana haremos muchas cosas. Ve a informar a tu hermana. Finalmente podemos dejar algunas cosas atrás y luego todo lo que quedará será lidiar con Mingif y su estúpido padre. Tan pronto como terminemos, podremos volver a conquistar cosas. ¿Por qué haces todo con tanta prisa? La batalla con Sivan simplemente me hizo querer regresar rápidamente. Mi otra parte del alma no podría retenerlo por mucho tiempo. Si recupera todos mis recuerdos, todo tu clan Gaja se arrepentirá. Todavía estás aquí, ¿no? Puedes pensar en algunos métodos para resistir las cosas que él podría crear a partir de tus recuerdos. Sam simplemente escuchó y no respondió a eso. Eso es algo que nunca va a hacer. No para el clan Gaja o Gribón. Sería una tontería de su parte darle algunas cosas a Gribón, sin importar lo cerca que estén. Después de discutir un poco más sobre el resto de los aviones, se encontraron con Gijón y le informaron sobre la situación. Luego, Sam comenzó a dar el resto de las órdenes al grupo para terminar el resto del proceso. Implicaría convertir a Gina en un chivo expiatorio y culparle de todo el asunto de Raun, lo cual esencialmente hizo. Pero antes de eso, necesitan descubrir qué está haciendo esta mujer Shinya y cuáles son sus objetivos. Después de dar todas las instrucciones, todo lo que tenían que hacer era esperar. Espere a que los subordinados terminen el resto. Al día siguiente, todo el clan Gaja se vio sumido en el caos. Cada parte del día es caótica de diferentes maneras. Temprano en la mañana, el departamento de investigación de repente obtuvo una pista sobre Daun y Gina recibió también una llamada de sus investigadores. Pero ambos terminaron por caminos muy diferentes. Los investigadores del clan Gaja obtuvieron la evidencia que conectaba a Gina con el amanecer cuando lo atraparon con las manos en la masa mientras intentaba plantar una formación que crea explosiones. Cuando estaba a punto de ser arrastrado, algunos de sus compañeros lo rescataron de los investigadores, lo que sólo reforzó la creencia de los investigadores. Gina no sabe quiénes son estas personas, pero supuso que son la gente de Shinya. Pero sólo después de reunirse con los interrogadores, que no son otros que Sam y Gribón, se dio cuenta de que estaba en un gran problema. Con algunas de sus habilidades, Sam logró hacerle soltar toda la información sobre el lugar donde se guardaba a los jóvenes, además de que también le hizo firmar un contrato, transfiriendo todos sus activos secretos. Una vez hecho esto, lo obligaron a firmar un contrato de alma que decía que nunca volvería a ningún reino que tuviera presencia del clan Gaja antes de ser despedido. Pero cuando lo despidieron utilizando algún tipo de dispositivo de transferencia, algunos testigos lograron verlo e informar a los investigadores. Aunque ya era demasiado tarde. Los investigadores perdieron la pista. Cuando están intuyendo lo que pudo haber pasado para que un hombre escapara sólo cuando sus compañeros lo rescataron, les llega otra noticia. Gribón y su fuerza lograron tomar ventaja sobre el amanecer y lograron llevar todo a Shinya, su hermana y el marido de su hermana. Los investigadores, los ancianos e incluso el líder del clan quedaron atónitos. Todos llevaron a cabo una especie de gran juicio en el que el marido de la hermana fue despojado de todos sus títulos por revelar todo tipo de información sensible e impedir la investigación. Incluso quedó paralizado por su cultivo y arrojado mazmorras. En cuanto a las hermanas, bueno, las mataron. Pero los investigadores se dieron cuenta de que no tenían ninguna información sobre el amanecer. Se lo atribuyeron a Jinya porque pensaron que podrían haberlos mantenido en la oscuridad. Gribón fue elogiado por su contribución y cuando se le pidió que eligiera una recompensa, preguntó por todos los negocios y propiedades que posee el investigador. Por supuesto, los ancianos querían oponerse, pero el líder del clan no incumplió su palabra y cumplió su promesa. Esto también hizo que los mayores comenzaran a analizar el patrimonio neto total de Gribón y se sorprendieron por lo que vieron. Solo los activos que él muestra abiertamente no son algo de lo que puedan burlarse. Algunos negocios que está haciendo con Sam le están generando ganancias. Sus proyectos se están extendiendo rápidamente. También vieron la situación de Gillón y comprendieron que incluso ella se está volviendo más grande de lo que ya es. Durante algún tiempo, incluso las personas que ignoraban la presencia de Sam comenzaron a notarlo. Algunos de ellos querían hacer algo. Pero no pueden hacer nada, porque esa tarde, Gail, Gamin y Yuvana asistieron a la asamblea del clan sobre todo este asunto. Están un poco hartos de que sus hijos y los amigos de sus hijos sean atacados por la gente del clan una y otra vez. Primero, un equipo de aplicación de la ley los ensució al incriminar a Sam y luego vino el departamento de investigación. Preguntaron directamente si hay algún otro departamento haciendo esto. Culparon directamente al líder del clan por su incompetencia al dejar que los departamentos se comportaran como quisieran. Amenazan con eso si algo así vuelve a suceder. Las cosas no serían tan pacíficas como lo eran en este momento. Después de escuchar esto, el líder del clan entendió que efectivamente estaba tropezando. Recordó las palabras de Sam sobre él y apretó los dientes. Ese día tomó una decisión que sorprendió a todos. Lanzó una investigación sobre cada anciano que tiene remotamente alguna autoridad oficial en el clan y tampoco abandonó a los subordinados. Simplemente se puso furioso con ellos y un equipo especial compuesto por la fuerza secreta que está directamente bajo la autoridad del líder del clan lo hizo directamente. Sam quedó impresionado. Pero eso no es lo único que le impresionó aquel día. Esa tarde, después de un suntuoso almuerzo, Sam, Gribón y Giyón fueron a encontrarse con el gran anciano Pon. A Jim y Giyón, su padre y Malgaz están presentes para la documentación de la transferencia de propiedad. Todos tomaron asiento y cuando el gran anciano Pon les explica el contrato a Gribón y Giyón, quienes son las personas que obtienen la nueva propiedad, Sam miró a Mingyón con una leve sonrisa. ¿Qué carajo estás mirando, idiota? ¿Pinchazo? ¿En serio? ¿Ese es el mejor insulto que se te ocurre? Después de la experiencia traumática que tuvo cuando habló mal la última vez, estoy impresionado de que se le haya ocurrido eso. Dijo Gribón mientras leía el contrato. Tú te ocupas de tu negocio. Mingyf miró fríamente a Gribón. Dale esa mirada por un segundo más y te arrancaré los malditos ojos, dijo Giyón casualmente mientras revisaba su contrato. Mingyf se atragantó. Cinco minutos y los tres lo insultaron directamente y al pensar que él empezó esto, no pudo evitar sentirse frustrado. Mira, Mingyf, tu abuelo es un hombre así. Es una persona tan sencilla. ¿Por qué carajo un imbécil cuando saliste de su descendiente? ¿Eres adoptado o algo así? ¿Qué carajo dijiste? Mingyf dio una palmada en el escritorio y se levantó mientras se acercaba a Sam. Pero Sam no mostró ninguna expresión. Él simplemente miró con calma y dijo. Tú y yo sabemos lo que sucede si haces un movimiento. Créeme, no eres un gran luchador y si volviéramos a hacerlo, estoy dispuesto a perder otra extremidad permanentemente para matarte. Así que prepárate si quiero hacer un movimiento. Esta vez, ni siquiera tu abuelo podría impedirte hacer lo que quiero hacer. ¿En serio? La única razón por la que ganaste es que me tomaste con la guardia baja, perra. Así es. Es por tu estúpida cabeza que te tomaron por sorpresa y la última vez que lo comprobé todavía no hay cura para ser estúpido. Tú y cuando Mingyf estaba a punto de explotar, el gran anciano Pon lo miró y tuvo que dar un paso atrás. Sam miró al gran anciano Pon con intriga. Realmente me gusta usted, señor. Es una gran persona. Una de las mejores personas que he visto en mi vida. Es directo y se toma las responsabilidades en serio a pesar de que podría haber ignorado a estos imbéciles hace mucho tiempo. El gran anciano Pon simplemente permaneció en silencio. Sin embargo, hay algo que quiero preguntar. ¿Qué harías si indirectamente permitieras demasiado a estas personas y crearas algo realmente malvado y oscuro debido a eso? ¿Qué quieres decir? Preguntó el gran anciano Pon confundido. Mingyf y su padre se pusieron rígidos. Sam les dio una leve sonrisa y dijo. Debes haber recordado la mierda reciente que me pasó con los ejecutores. La cuestión es que no sé realmente quién logró influir en todo el departamento de ejecución, pero sí conozco a alguien que podría desatar esas abominaciones en la calle. Ten cuidado con tus palabras, Sam. Aunque eres un joven irritante y frustrante, todavía te tengo un ligero respeto. No lo pierdas, pero lanza acusaciones a ciegas. Dijo el gran anciano Pon mientras terminaba el proceso de transferencia. Gillón y Gribón se levantaron esperando que Sam terminara. Sam también se levantó y le dijo al anciano. Hiciste tu tarea sobre mí. Piensa si soy una persona a la que se le ocurren historias aleatorias solo para cablear a la gente. Algo anda mal con su hijo y su nieto. No quiero deletrearlo, pero lo que puedo decirles es que ahora que todas mis distracciones están despejadas, estoy a punto de hacer mi movimiento. Me ocuparé de ello tanto si estás de acuerdo como si no. Solo quiero que estés en guardia y no digas que no te lo advertí. Con esas palabras, el trío se fue. El gran anciano Pon miró a su hijo y a su nieto. Están extremadamente nerviosos bajo la mirada del anciano. No sé lo que estás haciendo. Pero detente ahora mismo. No quiero cuidar de ti yo mismo. Pero ya me estoy cansando de que tú causes todos los problemas y yo los limpie. Ya no voy a hacer eso. Si Sam se ocupa de ello, no lo detendré. Si por casualidad descubro que estás haciendo algo que va más allá de mis resultados, olvidaré que sois mis descendientes. Sam, Gillón y Gribón regresaron después del traslado. No saben exactamente qué le dijo el gran anciano a su hijo y a sus nietos, pero sabían que será algo serio. Eso es lo que no impresionó a Sam. Quedó impresionado por la siguiente visita que hizo el trío. Fueron a la casa del segundo sospechoso. Un anciano central que tiene bastante reputación dentro del clan. Cuando Sam miró a la esposa embarazada del hombre, solo tenía un pensamiento en la cabeza. Guau por supuesto, no lo dijo en voz alta, pero todos pudieron adivinar por su expresión que ese era su pensamiento, aunque el mayor también entendió esto, no dijo nada. Porque esperaba esa reacción de cualquiera que viera a su esposa por primera vez en ese estado. El vientre de su esposa casi parecía un punto de estallar. Aunque casi todas las mujeres embarazadas tendrán el mismo aspecto, esta mujer parecía demasiado. Si una mujer embarazada que estaba a punto de dar a luz estuviera parada junto a la esposa de este hombre, parecería mucho más delgada. Sam colocó su mano sobre el vientre y nos dio su capacidad de observación. Se dio cuenta de que su sorpresa estaba justificada. La señora va a tener cuatrillizos. Pero eso no es lo único. Algo especial está sucediendo con los cuatro niños y Sam pudo sentir múltiples energías elementales dentro de su útero. Miró al mayor y preguntó. ¿Podemos hablar por separado? Tú, yo y tu esposa. Si te sientes cómodo, puedes mantener a Gillón y Gribón aquí. Aparte de eso, envía a todos afuera. Los sirvientes, asistentes, parientes e incluso los curanderos. Esta es una situación bastante delicada. El alcalde estaba un poco sorprendido, pero al ver la expresión en blanco de Sam, decidió hacer lo que le decía. Sorprendentemente, Gribón y Gillón quedaron allí. Entonces, anciano, Saran. Como ya sabrás, debes tener cuatro hijos. Dos niños y dos niñas. Déjame felicitarte por eso primero. Ahora, déjame ir directamente a la parte de las energías elementales. Eres de afinidad elemental de viento y luz y tu esposa es de afinidad elemental de oscuridad y metal. Podemos encontrar los cuatro elementos allí. Es posible que tus sanadores ya te hayan dicho esto y también deben haberte dicho el problema con el parto. Durante un caso normal con cuatro hijos dando a luz, la esposa estaría exhausta y habría demasiada pérdida de sangre, por lo que una inyección constante de energía elemental ligera es un poco necesaria. Pero ahora no es posible porque el útero de tu esposa está actualmente lleno de estas cuatro energías elementales y si se inyecta el elemento de luz, el equilibrio se rompería ya que los elementos de luz y oscuridad no podrían permanecer allí. Todo esto fue explicado por los curanderos. Sí, pero te dijeron por qué las energías elementales están tan radiantes en su útero. No, eso es lo que no pudieron descubrir. Supusieron que los restos de energías se almacenaban en el útero debido a nuestras relaciones sexuales y crecían junto con los niños en su interior. Se puede decir que es una completa tontería. Tengo una teoría, pero antes de eso, ¿puedo preguntar? ¿A qué raza perteneces? Definitivamente eres en parte humano, ¿qué otra raza tiene tu ascendencia? No lo sé exactamente, pero definitivamente soy descendiente de más de cinco razas. ¿Por qué? Luego se volvió hacia la mujer y le preguntó. Señora, si se siente cómoda con eso, ¿puede compartir su ascendencia racial? Realmente no lo sé con seguridad. Mi madre pertenecía a la raza pura Gandharva, aunque no sé nada de mi padre. Sam ascendió y dijo. Debe haber tenido ascendencia de al menos cuatro razas diferentes. ¿A qué te refieres? ¿Qué importa? Sarance impacientó un poco. Bueno, tus carreras son en cierto modo la causa de esta situación actual. Tus cuatro hijos tienen cuatro constituciones muy diferentes y raras. Uno de ellos es la constitución de Huracán Gale, el otro tiene la constitución de Star League, el tercero tiene la constitución de Devil Knight y el último tiene la constitución de Grey Gold. Toda la habitación quedó en silencio. Ninguno de ellos habló, incluso después de que Sam terminó de hablar. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Cómo es posible que los niños que recién nacen tengan constitución? Debería haber sido imposible. La cuestión es que, catorce años antes del despertar, el cuerpo de la mayoría de las razas, excepto las bestias, intenta adaptarse a la energía espiritual y la memoria genética que obtuvieron de sus padres y ancestros la modificación para ganar ciertas afinidades. Este es un proceso natural ya que el cuerpo de un bebé nunca es lo suficientemente fuerte como para absorber la energía espiritual, las criaturas se modificaron y se adaptaron a esta situación. Pero sus hijos están saliendo lo suficientemente fuertes porque sus códigos genéticos lograron adaptarse a la energía espiritual mientras aún estaban dentro del útero de su madre. La razón principal es la diversidad de la memoria genética debido a la compleja ascendencia que ambos tienen. Estas cuatro constituciones se despertaron completamente y están llenas de potencial. El inconveniente es que las constituciones de los niños actúan entre sí debido a las afinidades completamente diferentes que poseen ya las energías que forman burbujas que se bloquean entre sí. Ahora bien, una vez que se inyecta energía extranjera, las cosas irían muy mal y demasiado rápido. Sarantragó saliva mientras miraba a su esposa. ¿Hay alguna manera de que mi esposa esté segura? Puedo aceptarla incluso si los niños ya no están. No puedo soportar que algo le pase a mi esposa. No, no. Los niños deben estar a salvo. No me importa lo que me pase, por favor asegúrese de que los niños estén bien. San los miró y dijo. Tus cuatro hijos serán las personas más talentosas que jamás hayan nacido en la historia del Clan Gaja si reciben el cuidado adecuado. Podrían llevar a tu Clan Gaja a un nuevo lugar y, créeme, superarán las limitaciones del plano astral fácilmente. De hecho, son algo que esperamos con ansias. No me importa si serán los próximos dioses que conquistarán el mundo durante un millón de años. Si le causan algún daño a mi esposa, que morirán por lo que a mí me importa. San lo miró y se rió entre dientes. No te preocupes. Me aseguraré de que tanto tu esposa como tus hijos estén a salvo. Pero te aconsejaría que mantengas las noticias alejadas de cualquier otra persona. Nada de nodrizas, nada de parteras, nada de ceremonias y celebraciones. Porque si fueron notados por alguien, van a morir. Pero la cirugía es un poco arriesgada. Tendría que abrirte y voy a hacer un montaje especial que garantizará el parto seguro de los niños y mantendrá viva a tu esposa al mismo tiempo. Puedes estar en la consulta para observar todo. Pero eres la única persona que estará allí además de mí. Esta noticia se va a cerrar ahora. No debes consultar a ningún otro sanador, incluso si ese es el sanador divino Vardar. De hecho, especialmente él. La esposa y el marido se miraron antes de asentir. San la miró y dijo. Todo lo que necesitas hacer es tomar el medicamento hasta el amanecer. Volveré con la preparación. Trabajaré en ello durante toda la noche. Sé que estás sufriendo y que los niños también están dentro de demasiado tiempo. Deberían haber salido hace aproximadamente una semana. Estuvieron de acuerdo y Sam inmediatamente salió junto con Gribón. Gillón decidió quedarse atrás ya que las parteras y enfermeras no están permitidas. Ella se ofreció a quedarse atrás y cuidar a la mujer. Saran también se sintió un poco tranquila. Sam regresó e inmediatamente entró al laboratorio. Comenzó a trabajar en una configuración mientras hacía cálculos rápidamente sin descansar. Mantuvo a los artesanos trabajando a pleno rendimiento. Sin darles descanso. Después de toda la tarde y la noche, finalmente terminó el conjunto de herramientas que necesita y regresó a la residencia de Saran. Allí instaló todo el equipo en una habitación después de esterilizarlo con un brebaje especial y planeando la cirugía. Después de acostarla sobre la mesa, Sam usó su capacidad de observación con la mano normal y usó la mano de metal para crear una hoja de energía muy delgada pero afilada. Una hoja tan pequeña y delgada que parecía una aguja y dejaba una pequeña hendidura en el vientre de la esposa. Miró ese corte por un momento para comprender la velocidad de curación natural de la mujer y luego hizo algunos cálculos mentales antes de continuar. Yo procedería con la cirugía, te pondrán a dormir y en dos horas tendrás cuatro niños esperándote. Sam le aplicó la inyección de anestesia y lentamente comenzó a instalar el equipo. En realidad, es solo una mesa especial con más de mil inscripciones junto con una formación especial inscrita que podría equilibrar estas cuatro energías si fuera necesario. Aparte de eso, es responsable de proporcionar suficiente energía elemental de madera que podría ayudar a reducir sus posibilidades de morir desangrada. También hay un catéter improvisado que Sam hizo para mantener su vejiga vacía. Finalmente, aparecieron algunas pantallas holográficas que muestran otros parámetros. Sam utilizó las formaciones para crear dispositivos improvisados de medición de la presión arterial, la temperatura y demás. No tiene mucha experiencia en realizar este tipo de cirugía. Definitivamente no hizo nada de este tipo en este mundo actual, pero seguro que sabe que cuando la persona está inconsciente y la energía espiritual está en un estado latente, sería difícil para ella sobrevivir y necesita tener una comprensión justa de sus signos vitales. Si tuviera algunos sanadores más que fueran buenos diagnosticando al paciente mediante el tacto, los habrían usado, pero esta vez no puede hacer nada de eso debido a la gravedad de la situación. Entonces, tuvo que hacer estas cosas que nunca pensó que serían útiles en este mundo. No tiene forma de seguir observando todos sus signos vitales mientras se concentra en la cirugía. Después de comprobar todo, finalmente abrió su abdomen y luego el útero. Cuando la abrió, finalmente vio a los niños. Sam se cubrió ambas manos con energía espiritual mientras penetraba lentamente la pequeña barrera creada por el primer bebé con la energía elemental del viento. Sacó al bebé y lo colocó en una de las cuatro mesas más pequeñas cercanas. Sam activó la mesa inmediatamente con sólo una orden al espíritu y se le inyecta algo de energía elemental de viento. La barrera de energía elemental del viento que se creó alrededor del bebé debido al despertar prematuro de la constitución se estaba desgastando rápidamente. Pero fue salvado por la mesa. La barrera está sostenida por la formación sobre la mesa. Dejó el resto del espíritu de formación cuando el bebé comenzó a llorar. Sam sacó rápida pero suavemente a otros niños y los colocó en diferentes mesas hechas específicamente para ellos. Cuando terminó con el último hijo, notó que la madre tiene un problema. Todo su cuerpo, que ha sido el campo de batalla para el conflicto de los cuatro niños con tales constituciones, parecía finalmente haber llegado a un colapso mientras la sangre se le estaba acabando. Sam realmente deseaba que la transfusión de sangre fuera posible para ella. Pero la complicada ascendencia racial que tiene y la variada cantidad de líneas de sangre y sus purezas junto con la variada afinidad elemental, le resulta imposible realizar una transfusión. Inmediatamente comenzó a curarla. Las inscripciones de la mesa actuaron mal. Lo primero que hizo Sam fue curar el útero mientras guiaba la energía elemental de madera con la ayuda de inscripciones. También comenzó a intentar usar la inscripción de la tabla para mantener su presión arterial adecuadamente y la temperatura junto con ella. También está mejorando la regeneración natural de su cuerpo para detener el sangrado y ayudando a curar los cortes en el útero y el abdomen juntando los extremos con la energía solidificada que fue entrelazada en hilos muy finos que cosieron los cortes. La energía elemental de la madera comenzó a sanar lo más rápido que pudo. Sam cerró los ojos mientras usaba su capacidad de observación. Después de quince minutos de funcionamiento constante de la mesa y de las inscripciones en ella, el sangrado se detuvo por completo y la carne curó. Solo después de asegurarse de que sus signos vitales son normales, Sam se sintió aliviada. Saran, que ha estado cuidando a sus pequeños bebés, también se sintió aliviado después de que Sam dijo que todo estaba bien. Buen crujido en ese momento, escucharon un ruido fuerte que les entumeció los oídos. Saran y Sam, en su nivel de cultivo, cosas como un rayo de un nivel natural normal no les molestarían. Pero escuchó con el crujido del relámpago y el trueno tan fuerte que hizo que sus corazones latieran con fuerza en el pecho. En ese momento, Gribón y Gillón que estaban en el pasillo también quedaron mudos por el ruido arrepentido y salieron corriendo para ver la situación. Han pasado apenas unos momentos desde que salió el sol, pero de repente todo el cielo se cubre de nupes oscuras. No pueden ver el sol. N. Barra es la lluvia comenzó a caer a cántaros como si alguien estuviera creando con fuerza la tormenta y los truenos golpearon repetidamente. Lo más sorprendente alto es que todos los relámpagos y truenos eran de diferentes colores. Toda la ciudad y sus alrededores se estremecieron cuando las nupes vieron todo su poder. De todas estas personas, los que están en la finca del clan son los más sorprendidos e incluso de todos ellos, Gillón y Gribón que están mirando los rayos estaban aún más sorprendidos. Parecían rayos de diferentes colores que caían sobre una pequeña colina que estaba cerca de la propiedad de Sarán. El cerro se derrumbó mucho ya que los rayos lo asolaron en repetidas ocasiones. No podía entender por qué un rayo cae en un solo lugar. Junto con este fenómeno, el color les hace sentir que podría ser una medida deliberada de alguien. Mientras pensaban, las nupes desaparecieron tan repentinamente como llegaron y cuando toda la tormenta pasó, la colina rocosa todavía emite humo. La vegetación que había sobre él estaba completamente carbonizada hasta convertirse en escombros inútiles. Las piedras parecidas habían cambiado ya que emitían algún tipo de aula extraña. Sam y Sarán, que todavía estaban en el quirófano improvisado cuidando a los niños, y los niños también querían ver de qué se trataba la conmoción y cuando terminó, Sarán ya estaba fuera, mientras Sam intentaba desesperadamente asegurarse de que los niños estuvieran bien. No afectado. Pero después de que terminó la conmoción, sintió una especie de aula extraña proveniente de las fluctuaciones de energía causadas por estos repetidos rayos y las cuatro formaciones que permanecieron para que los bebés incubaran de manera segura e hicieran la transición de las burbujas de energía que crearon. Al mundo real. Nos fuimos. Sam casi entró en pánico y pensó que los niños iban a sufrir daño, pero para su sorpresa, los niños no se sintieron incómodos, de hecho, están muy tranquilos. Sam se sintió confundido. Por lo que vio y los cálculos que hizo, esto no debería ser posible. El principal problema tras el parto de los bebés es su adaptación al nuevo entorno. En casos normales, llorarán un poco y se adaptarán lentamente sin ningún efecto adverso, pero ahora que crearon instintivamente esta extraña barrera de energía a su alrededor cuando desapareció, el desequilibrio con su acomodación será más problemático que el de un niño normal. Por eso se tomó la molestia de crear estas incubadoras especiales de la noche a la mañana. Pero ahora se han vuelto inútiles. Quedó muy intrigado, pero no pudo encontrar ninguna pista para las respuestas. Entonces, de repente, utilizó la capacidad de observación del aire que lo rodeaba. No sabía por qué lo hizo, pero las fluctuaciones de energía de los rayos le obligaron a hacerlo. Tan pronto como hizo eso, pudo ver que el entorno que lo rodeaba había cambiado mucho. Debió estar cubierto de energía neutra, en lugar de las cuatro energías elementales, las mismas que tenían los niños en perfecto equilibrio en el aire. Están tranquilizando a los niños. Frunció el ceño y no pudo entender por qué. Sarean volvió corriendo y miró a los bebés durmiendo tranquilamente. ¿Están bien? Sí, su incubación ha terminado. Por alguna razón, naturalmente están haciendo una transición más rápida. Mientras estén bien, no me importan los medios. ¿Qué pasó afuera? No lo sé. Hay una especie de tormenta que desapareció sin dejar rastro a los tres minutos de haber llegado. Déjame ir a ver. Puedes moverlos después de que la madre se despierte. Sam salió a comprobar la situación. Ahora podía sentir las ondas de energía con mayor claridad y miraba la colina que estaba claramente deformada. Gribón y Gillón, que ya estaban allí, lo miraron y preguntaron. ¿Cómo hijo? Están perfectamente bien. Puedes verlos después de un tiempo. ¿Qué pasó aquí? No lo sabemos. El extraño fenómeno simplemente apareció y desapareció. Sam salió del patio y miró la colina. Usó su capacidad de observación y se dio cuenta de que las cuatro energías provienen de este lugar. Las olas en el área circundante consistían en todas estas energías. Se volvió cada vez más confundido e intrigado mientras miraba la colina que acababa de ser alcanzada por el rayo, pero en lugar del elemento rayo, está emitiendo ondas de energía de una manera tan sutil que incluso su capacidad de observación apenas es capaz de sentir a ellos. Mientras Sam revisaba la colina y los alrededores, notó que un grupo de personas se dirigían hacia allí. Todos vienen de diferentes direcciones y entre las personas que vinieron, Gail, Gamín y Yuvana también están presentes. Incluso los grandes ancianos que no salen de sus residencias suelen estar allí. Gail tomó la iniciativa y el resto retrocedió cuando le preguntó a Sam. ¿Qué pasó aquí? Sam miró al resto de la gente y dijo. Es un experimento. Tenía curiosidad sobre el material de la colina e hice un experimento para ver cómo puede resistir los rayos y otros elementos. Es realmente genial. Estoy pensando en intentar usarlo en algunos de los proyectos. Mierda, no hay manera de que un tipo con tu fuerza pueda crear una explosión tan grande. ¿Qué carajo pasó aquí? Uno de los ancianos principales gritó tan pronto como Sam dijo eso. Sam lo miró a él y a su ropa, que parecía haber sido puesta apresuradamente y adivinó lo que debía haber estado haciendo. No pude evitar sonreír y dijo. Usted no me conoce señor y estoy bastante seguro de que no sabe lo que puedo hacer. Así que, por favor, quítese de encima. Fue un experimento y obtuve el permiso de la persona que está a cargo de esta área. ¿Verdad, anciano Saran? Todos miraron a Saran, que acababa de salir de la casa. Miró a Sam, quien lo miró a los ojos e hizo un gesto. Saran ascendió y dijo. Fue solo un experimento. No es necesario que les importen. ¿Qué clase de experimento estúpido es este? Otro anciano preguntó con frustración. Pero Sam se sonrojó y dijo. Estoy bastante seguro de que no tengo que revelarte eso. Con todas las cosas que están sucediendo, particularmente con cómo tu clan está tratando de incriminarme una y otra vez, no quisiera divulgar más información sobre yo de lo que ya lo tienes. Todos se marcharon a regañadientes después de algunos intentos fallidos más de obtener la información. Después de que se despejó toda la escena, fue a reunirse con Saran y le dijo. Nunca revela a tus hijos al mundo exterior. Dile al mundo lo que sea necesario para ocultarlos. Intentaré hacer algunas cosas que les ayudarán a ocultar su especialidad en el futuro. Sus hijos son talentosos y serán legendarios cuando crezcan, pero esto tiene el costo de no poder interactuar con personas de su edad y deben tener cuidado de mostrar sus habilidades. Entonces, antes de que puedas encontrar el momento perfecto, guárdalos. Y no le cuentes a nadie lo del relámpago y la tormenta que apenas se quedó por unos minutos. Debido a su rareza, estarán convencidos de que fue solo uno de mis experimentos. Nadie sospechará de ti por eso. No importa quién pregunte, simplemente échame la culpa a mí. Saran miró a Sam con una expresión conflictiva. No sabe por qué Sam lo está ayudando tanto. Después de todo, en el círculo con el que se relaciona, la gente no hace mucho sin esperar algo a cambio. Sam sabía muy bien lo que estaba pensando, pero no tiene ninguna explicación que decir. Incluso si lo hiciera, no sería creíble, así que decidió quedarse quieto. Después de dar las instrucciones. Sam regresó a la residencia de Gillón con ella y Gribón. Vieron que Sam está pensando muy profundamente, así que lo dejaron en paz. Pero siento curiosidad por los rayos. El problema es que no son los únicos que sienten curiosidad por las huelgas. A la gente normal de la ciudad no le importaba mucho ya que la tormenta era pasajera. Pero los espías que se encuentran dentro de las ciudades de diversas zonas son muy curiosos. Lo suficientemente curioso como para investigar y dejar pasar la noticia de toda la situación a sus superiores. No tomó el hecho de que Sam estaba experimentando al pie de la letra. A pesar de que el nombre de Sam ha estado sonando durante un tiempo dentro del círculo, simplemente pensaron que él es una variable en la lucha de poder del Clan Gaja por los jóvenes. Por supuesto, a excepción de los miembros del Clan Mari que sabían un poco más. La noticia de los rayos de diferentes colores dentro de la finca del Clan Gaja se expande como la pólvora dentro del círculo de organizaciones del mismo nivel. Incluso atrajo a algunas personas dentro del círculo gris. Y dentro de ese círculo gris, una persona en particular con una autoridad notable se tomó la noticia un poco más serio. Lejos del Clan Gaja. En el reino llamado Cementerio Divino. Dentro de un planeta, hay una pequeña montaña que se encontró sola dentro de un gran bosque muerto. Un anciano de figura delgada estaba sentado en meditación. Tiene una barba larga que le llega hasta la mitad del torso y el pelo extendido salvajemente detrás de él, claramente demasiado crecido. Frente a él hay un joven con las manos cruzadas. Es alto, musculoso y robusto. También tiene el pelo largo que llega hasta el suelo. Escuché algo. Un rayo de cuatro colores cayó en la finca del Clan Gaja. Cayó en una colina y se decía que era un experimento de un joven talentoso. Pero es que al mismo tiempo una señora del Clan Gaja estaba embarazada y iba a dar a luz. El anciano abrió los ojos y frunció el ceño. Seguir. La noticia que recibí dice que ella estaba embarazada de cuatrillizos. Dentro de este cerebro corto que tengo, recuerdo algo que dijiste en un estupor de borrachera. Entonces, vine aquí para darte la noticia. El ceño del anciano se hizo más profundo e inmediatamente se puso de pie. Caminó lentamente hacia la habitación contigua con el pelo arrastrándose por el suelo. La habitación está llena de pergaminos y libros. Buscó entre los estantes y finalmente sacó un pergaminó muy antiguo. Lo abrió y revisó la información. Los cuatro descendientes de abominaciones genéticas convocarán los cuatro rayos y la descendencia será la razón del comienzo de una nueva era. Leyó las palabras en voz alta mientras miraba el pergaminó. Salió con él y se lo dio al joven. El joven leyó las palabras y dijo. Esto es todo. Esto es lo que dijiste. ¿Qué quieres hacer? ¿Todavía estás tratando de resolver los acertijos del anciano? Sí, lo soy. ¿Estás seguro? Este es el clan Gaja del que estamos hablando y conoces al príncipe que pertenece a ese clan. Si él se involucra, no lo estaríamos pasando fácil y todavía tenemos que tomar a ese viejo loco. Pareja en la cuenta. No nos adelantemos. Necesitamos saber si los cuatrillizos nacen sin problemas. Esa es una condición completamente inevitable para la profecía. Además, confirma si tienen alguna rareza relacionada con ellos. Necesitamos confirmar muchas cosas antes de hacer un movimiento. Pero si se confirma que cumple todo tipo de condiciones, debemos estar preparados. No me importa lo que costaría. Necesitaré a esos niños. Quiero que la causa de la nueva era esté bajo mi control. El joven suspirí dijo. Está bien, padre. Intentaré hacer lo que tú quieres que haga. Pero por lo que escuché, el príncipe y la pareja loca se fueron a casa. Las cosas serían difíciles. De todos modos, estoy interesado en este niño llamado Sam, ¿verdad? Está bien si trato con él. Haz lo que quieras. Pero recuerda, mi nombre no debería aparecer. El nombre Gora no debería estar ni cerca de todo el incidente. All right. Dicho esto, el joven se fue. Mientras dos parejas de padre e hijo absurdamente peludos piensan en los cuatro niños que el clan Gaja ni siquiera conoce a pesar de que estaban dentro de su propiedad, alguien en algún lugar también está interesado en esta situación. Dentro de la finca de la secta está Reye. La secta que utilizó Woodlercy para encontrar la ubicación de Sam al comienzo de este farsa. El líder de la secta recibió la información sobre el extraño fenómeno y, al igual que reaccionó el anciano en el cementerio, también miró los pergaminos y sacó uno similar. Después de confirmar la información que contenía una vez más, inmediatamente salió corriendo y se reunió con uno de los ancianos. Necesito que todos los espías que tenemos se trasladen a la ciudad del clan Gaja. Necesito averiguar si hay alguna embarazada en ese momento y si tuvieron cuatrillizos. Quiero conocer a todos los que estuvieron involucrados en todo este asunto. Los curanderos que atendían a la embarazada, las parteras que facilitaban el parto. Hacer. ¿Por qué estás tan ansioso hermano? ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia es que esto puede cambiar el destino de toda nuestra secta. Un destino que no estaba completamente predeterminado. Un destino que es un lienzo en blanco y que se puede pintar maravillosamente con una variable. Seré yo quien lleve nuestra secta a la gloria. El día siguiente. Sam regresó a la residencia de Saran y revisó a los bebés, a la madre y finalmente a la colina. Saran lo miró con expresión vacilante y preguntó. ¿Cuál es el problema? Sam preguntó con una sonrisa. Quería preguntarte por qué estás tomando tanto riesgo. Tengo la sensación de que los rayos y esas cosas están relacionadas con los bebés, ya que hiciste todo lo posible para ocultarlos. Por la forma en que lo estresaste, pude adivinar que debe ser así. Sería muy peligroso relacionarlos con esto. ¿Pero por qué asumes la culpa? Después de todo, ni siquiera discutimos el precio por salvar a mi esposa y a mis hijos. ¿Por qué llegarías tan lejos como para asumir tanta culpa incluso antes de que pudiéramos pagarte por la enorme ayuda? ¿Me estás endeudando aún más al hacer esto? No es una situación cómoda para mí. Sam respiró hondo y dijo. No te preocupes demasiado. Puedo entender por qué te sientes así. Siento lo mismo cuando alguien me ofrece un favor sin pedir nada a cambio. Todo lo que pido es que apoyen a Gribón cuando se haga carga del clan. Mantente de su lado. Ese sería un pago suficiente para mí. ¿Le ayudaría mucho si me pusiera de su lado? Solo soy un anciano central. Lo sería. Puede que seas simplemente el anciano central, pero tu fuerza es diferente del resto. Podrías tratar de ocultarlo, pero ayer, cuando cayó el rayo, lo revelaste un poco. Aunque hiciste todo lo posible por ocultarlo, Gai lo notó. Saran sorprendentemente torpemente y dijo. Incluso si eso fuera cierto, no deberías pedir tanto. Tu favor vale más que eso. De todos modos, ¿no estarías teniendo demasiados problemas si el fenómeno del rayo es un problema tan grande? ¿Por qué lo harías? Quiero encargarme a eso tú solo. Sam pensó por un momento y dijo. Piénsalo de esta manera. Tarde o temprano enfrentarás problemas debido a los bebés, así que lo que estoy haciendo ahora es simplemente darte un respiro antes de que tu mundo se vaya a la mierda. Eso es. No le des demasiada importancia. Y si la gente relaciona este fenómeno con sus bebés, definitivamente sentirán más curiosidad y el problema les llegará más rápido. Sam se fue después de ver que los bebés estaban bien. Cuando regresó, se encontró con el mismo tipo de preguntas por parte de Gribón y Gillón. Los padres de Gail y Gribón también están muy interesados por alguna razón. Sam simplemente lo ignoró y se puso a investigar. Ya que los problemas desaparecieron por un tiempo. Volvieron a centrarse en los negocios. Ahora que Sivan va a permanecer inactivo por un tiempo debido a la última situación con su padre y los muchos hombres que perdieron en la batalla anterior, pensaron que este sería el mejor momento para hacerse cargo de otra propiedad. Si bien es así, también comenzaron a buscar las criaturas que surgieron de la nada. Las abominaciones creadas por Mingif o quienquiera que él respalde. El error que cometió fue utilizar la propiedad de Gribón para toda la farsa de incriminar a Sam. Lo que significa que pueden investigar todo allí. Sam sabía que sería difícil conseguir pistas. Entonces, decidió investigar cada detalle por sí mismo. Continuó usando su capacidad de observación en cada centímetro de la base subterránea improvisada que la gente de Mingif creó para incriminarlos. Allí Sam recopiló todas las muestras posibles que pudo. Los pequeños restos de la sangre de las criaturas, las huellas, algunos mechones de cabello, todo lo que pudo encontrar. Por supuesto, la mayoría de ellos son inútiles. No tenía una base de datos de ADN altamente equipada para comparar estas cosas. Es sólo que los mechones de cabello ayudaron un poco cuando estaban reduciendo los subordinados de Mingif en los que necesitaban concentrarse. Encontraron una gran cantidad de mechones de cabello rojo aquí y allá dentro de los túneles y cuevas. Hay muy pocas personas entre los subordinados de Mingif que sean pelirrojas. Sólo tres de ellos, cuando consideraron a los subordinados cercanos, supusieron que Mingif se sentiría lo suficientemente cómodo como para compartir los hechos sucios. Entonces, apuntaron a los tres para espiar y obtener información. Aparte de eso, Sam también encontró una jarra de vino. Una exclusiva jarra de vino de cristal utilizada por cierto grupo de comerciantes. Dentro del túnel se encontró una jarra de vino muy, muy cara que fue aplastada en pedazos y hay algo que Sam vio junto con ella. Una flecha fue atravesada en la pared. La flecha realmente rompió el frasco y desde el lugar en el que la flecha se atascó en la pared, Sam pudo adivinar que alguien la sostenía cuando llegó la flecha. La flecha fue disparada por los subordinados de Gribón el día en que ocurrió toda la pelea. Sam frunció el ceño porque no recordaba que nadie hubiera estado en uno de los túneles ese día. Incluso está seguro de que nadie salió antes de que los guardias de la ciudad custodiaran todo el lugar y mantuvieran todo bajo control que ni una sola persona salió ni entró al lugar a partir de ese día. Eso deja sólo otra posibilidad. La persona tiene otra forma de salir del recinto y cerrar el camino o usó una ficha de espacio o algo similar para escapar. Lástima, si Sam lo hubiera comprobado inmediatamente después, habría encontrado posibles pistas, pero no pudo. La mayoría de ellos estaban encubiertos. La única pista que tiene son los restos de vino que estaban pegados a los trozos de la botella de cristal, y sólo el olor era un poco útil. Encontró una bestia canina de la nueva colección de Gribón y le hizo oler el vino. Después de obtener eso, Sam hizo que Gillón y Gribón obtuvieran el licor más exclusivo y luego pudieran comprar todo tipo de ese grupo de comerciantes. Luego comenzó a probar el olor de cada cosa con la bestia canina hasta que dio con una cerilla. Se dirigió inmediatamente a Gillón. Este vino de vallas volcánico. Este es al que reaccionó la bestia. ¿Qué tan raro es? No es muy raro. Sería un poco complicado para nosotros averiguarlo. Pero estoy seguro de que esto sólo está disponible en un restaurante dentro de la ciudad y es casi exclusivo para los jóvenes maestros y sus amigos. Aparte de algunos comerciantes que provienen de entornos cargados de una cantidad ridícula de dinero, sólo los jóvenes maestros visitan allí. Creo que podemos intentar descubrir quién compró el licor en un período de tiempo determinado. Pero dudo mucho que nos ayude. Todavía lo hago de todos modos. Sabes, si no hubieras advertido al gran anciano PON sobre esto y alertado a estos imbéciles, habríamos tenido una mejor manera de atraparlos. ¿Crees eso? Creo exactamente lo contrario. ¿Por qué es eso? Cuento con el hecho de que podrían volver a activarse, pero yo cuento con el hecho de que ahora intentarán ocultar y borrar todas las pruebas que podrían señalar su actividad en este momento. Con el tipo de persona que es el gran anciano PON, definitivamente confiará en mis palabras al menos un poco y definitivamente investigará la mierda que su hijo y su nieto podrían haber hecho. Entonces, en cuanto muestre el más mínimo signo, podríamos ver el pánico de Mingif o al menos de su padre. Entonces podríamos atraparlos. Esperemos que funcione entonces. Actualmente, Mingif está muy asustado de haberse escondido aquí. La única persona que es un poco más volátil es Malgaz, ya que lo arruinamos con sus propiedades. ¿Qué está haciendo? Él está tratando de encontrar una manera de vengarse de ti, sin que le vuelvan a dar una paliza. Eso sería imposible. Y la próxima vez, podría morir de verdad. También existe eso. ¿Realmente vas a matarlo? No lo dudes. Giyon simplemente se encogió de hombros y se fue. Pero tan pronto como ella se fue, llegó Giyon. Sam, que no la había visto en mucho tiempo, quedó atónito. Él como que olvidó su existencia con tanto drama. Se sentía aliviado hasta ahora y ella está aquí. Escuché que fuiste tú quien dio a luz a la esposa de Saran. Sam frunció el ceño y preguntó. ¿Quién te dijo eso? Bueno, yo estaba allí cuando Saran le pidió ayuda a la hermana Giyon. Fui yo quien la llevó allí. La esposa de Saran y yo somos viejos amigos. Sam solo asintió y no dijo mucho. ¿Por qué les ayudas a salvar el secreto de sus hijos? Quiero decir, dijiste claramente que siempre trabajas y tomas riesgos para tu propio beneficio. Pero no hiciste eso cuando se trata de tus estudiantes, es algo similar. Con estos niños también. Sam frunció el ceño y la miró antes de preguntar. ¿Qué es lo que quiere señorita Giyon? No lo puedo entender. ¿Me está tomando como una especie de estudio de caso emocional que podría analizar? ¿Por qué le importan las motivaciones que tengo siempre y cuando no se refieren a su bienestar? Si realmente me estás tratando como un caso de estudio, debo decir que estás cometiendo un gran error. Puede que muestre moderación debido a tus hermanos, pero soy un hombre peligroso y no me gusta que otras personas me analicen. Sam ni siquiera esperó la respuesta de Giyon antes de irse. Realmente no le gustó el hecho de que ella esté tratando de reconstruirlo y estudiarlo como si fuera un proyecto. Aunque le hace eso a la gente todo el tiempo, cuando se trata de él realmente no le gusta. La gente podría llamarlo hipócrita, pero a él no le importa. Es fuerte y puede respaldar sus palabras. Entonces, hace lo que quiere que esté en su poder. Se sumergió profundamente en la investigación junto con Giyon. Como delimitaron el restaurante, también pudieron localizar a los sospechosos. Al menos eso es lo que pensaban. Pero se ha vuelto imposible porque cada joven maestro que frecuenta el restaurante recibió un vino Volcanic Berry cada semana durante los últimos meses. Les resulta casi imposible pasar por todos los jóvenes maestros. Lo máximo que hicieron fue intentar encontrar a los informantes que pudieran adivinar la ubicación de los jóvenes maestros que consiguieron el vino. Si pueden encontrar donde se quedaron durante el evento de ese brote de abominación, tendrían una pista. Al mismo tiempo, algunos de sus agentes bloquearon a las tres personas pelirrojas y, finalmente, algunos de ellos están observando cada movimiento de Mingif. Permaneció dentro de la residencia de su clan y no salió. No se tomaba las reuniones, no se tomaba en serio sus negocios. Parecía que estaba haciendo todo lo posible para no meterse en problemas. Pero Sam no quería que él hiciera eso. Quería que hiciera un movimiento y cometiera un error junto con eso. Ya que eso está sucediendo, quiso darle un pequeño empujón en esa dirección en particular. Entonces, al día siguiente fue a ese exclusivo restaurante junto con Gryvon. Miraron las habitaciones privadas y vieron una habitación que estaba a punto de llenarse. Quiero esa habitación, le dijo fríamente Gryvon al gerente. Lo siento señor. Esa habitación fue reservada por uno de los jóvenes maestros del clan Gaja. Incluso lo hizo ayer, por lo que está completamente fuera de los límites. También soy un joven maestro del clan Gaja. ¿Debería tomar eso como algo importante? ¿Por qué te estresas por el estatus de ese imbécil? Y quiero esa habitación tan privada. Nada más. El gerente se quedó un poco estupefacto y miró a la persona que estaba a punto de entrar a la habitación privada. No es otro que Malgaz. Gryvon miró su desdén y desprecio mientras preguntaba. ¿Realmente necesitas esa habitación privada Malgaz? Malgaz ni siquiera se molestó en reaccionar mientras miraba a Sam e hizo todo lo posible por controlarse, antes de alejarse de la habitación privada. Muéstrame el camino a otra habitación. Ya no necesito esto. Eso es genial. Lo aceptaremos. Gryvon y Sam caminaron hacia ellos. Pero cuando Malgaz estaba a punto de alejarse, de repente tropezó y cayó de bruces. Todos en el restaurante de repente se rieron a carcajadas y luego inmediatamente reprimieron la risa para controlarse. Sam, quien lo hizo caer, lo miró y sonó antes de irse. Esa noche fueron a un bar donde estaba Malgaz e hicieron lo mismo. Al día siguiente, fueron a una zona donde Malgaz estaba cazando y robando su presa. Esa noche fueron al planeta de vacaciones y ocuparon el lugar que Malgaz se reservó. Y hay una cosa común en todos los lugares que visitaron y es que Malgaz cae de bruces. En la casa de vacaciones, Malgaz perdió los estribos cuando cayó de bruces justo cuando entraba en la formación de la puerta espacial. Hizo que sus guardias hicieran un movimiento, pero, por supuesto, perdieron. No es que tuviera posibilidades de ganar. Sam inmediatamente le hizo una llave de cabeza a Malgaz durante unos minutos y susurró. No. ¿Recuerdas lo que pasó cuando te hicieron una llave de cabeza la última vez? ¿Cómo te gustaría que tu columna estuviera preparada esta vez? Puedo hacer que tu estancia sea como una pelota durante unos días. ¿Quieres experimentar eso? Malgaz se estremeció de miedo y ni siquiera dijo nada. Se sintió asfixiado tanto física como mentalmente. No puede llevarse este nivel de abuso a la cabeza. Esto está completamente fuera de su límite de tolerancia. Gribón miró a los guardias de la puerta espacial y dijo. Dígale a Mingif que su hermano hizo un movimiento tonto y lo llevé de regreso a mi residencia. Dígale que venga con la escritura de propiedad de una de sus posadas dentro de la ciudad occidental si quiere que su hermano salga ileso. Si no viene dentro de una hora, entregaré a Malgaz a mi amigo Sam. Lo tratará adecuadamente. Con eso, Sam y Gribón se fueron junto con Malgaz. Al cabo de una hora, Mingif llegó corriendo a la residencia de Gribón y gritó. Monstruos enfermos, ¿qué diablos les pasa a ustedes? Ya nos estamos manteniendo fuera de su camino y no nos molestamos en vengarnos de ustedes ya que somos del mismo plan. Si intenta presionar demasiado, no lo hagan. No me culpes por lo que viene hacia ti. Sam y Gribón salen con Malgaz detrás de ellos con grilletes. ¿Qué carajo Mingif? ¿Dónde está la escritura de propiedad? Preguntó Gribón con frialdad. No les voy a dar nada, imbéciles. Dejen ir a mi hermano ahora mismo. O de lo contrario, nadie podrá salvarlos. La cuestión es que no somos nosotros los que necesitamos que nos salven. Tan pronto como habló, los guardias de Gribón rodearon a Mingif. Entrega la escritura de propiedad y vete a la mierda de este lugar con tu apestoso hermano. No te necesitamos aquí. Mingif apretó los dientes y sacó la escritura de propiedad. Quería actuar con dureza, pero sabía que le darían una paliza si no estaba de acuerdo. Después de renunciar a la escritura, miró a Malgaz. La única razón por la que tiene que preocuparse por Malgaz en este momento es por su abuelo. Incluso si es hermano, con los problemas que Malgaz le causó hasta ahora, no hay manera de que pueda tolerarlo. Lo habría dejado morir solo, si no fuera porque su abuelo les pisaba el cuello. Mientras terminaban la transferencia, Sam se acercó a Mingif y le susurró. ¿Estás así de enojado solo porque atrapamos a tu hermano una vez, qué harías si le enviara información sobre cierta persona pelirroja al abuelo y el paradero de esa persona pelirroja cuando ocurrió el incidente de las abominaciones que atacaron la casa de Gribón? ¿Ocurrió la residencia? ¿Cuál crees que sería la reacción de tu abuelo? Mingif, que hasta entonces tenía una expresión de enojo, de repente se horrorizó. Simplemente abandonó sus expresiones faciales que traicionaban su ansiedad y miedo. Sam suena al saber que había dado en el clavo. Su proceso de búsqueda ha sido correcto. Mingif se dio cuenta de que podría haber estado revelando demasiado con solo la expresión y empezó a salir corriendo. Dejó Mingif para que lo manejaran sus guardias y fue directamente a su residencia. Comenzó a hacer llamadas y pronto, una persona pelirroja entró a su residencia. Después de una hora, el pelirrojo comenzó a dirigirse apresuradamente hacia la formación de la puerta espacial. Pero justo antes de llegar al área, un grupo del departamento de investigación lo rodeó. ¿Qué pasó? Señor. No hice nada. Soy un subordinado del joven maestro Mingif y voy a hacer algunos recados para él. Estás arrestado como sospechoso detrás del ataque de las abominaciones en la residencia de Gribón. El objetivo abrió mucho los ojos con incredulidad e inmediatamente hizo un movimiento. Sabía que no debía atacar, pero también sabía que si lo atrapaban sería una situación mucho peor. Los atacaron y los tomaron por sorpresa, antes de correr hacia la puerta espacial. Pero no estaba siendo racional allí, que es exactamente uno de los escenarios en los que pensaron Gribón y Sam. Sam. Aparecieron en el camino de este tipo e hicieron un movimiento. No se molestaron en capturarlo en absoluto. En cambio, lo atacaron directamente y lo mataron con la ayuda de los guardias. Sam hizo un movimiento con espectro y recogió los recuerdos. Los investigadores alcanzaron y miraron al joven que ahora está muerto. Gracias, joven maestro Gribón. Pero hubiera sido mejor si lo atraparan vivo. De todos modos, nos encargaremos de esto a partir de ahora. Los investigadores reaccionaron con una calma increíble y se llevaron el cadáver. Fueron a la casa de Mingif después de deshacerse del cuerpo y comenzaron a armar un escándalo. Mientras tanto, Sam regresó a la residencia de Gillón junto con Gribón mientras comenzaban a revisar la información. Esto es demasiado fácil. ¿Estás seguro de que vamos a obtener la información adecuada? Por supuesto, es simple. Pero eso no significa que no sea efectivo. Este tipo tiene mucha información. En particular, uno de los lugares donde se almacenan estas abominaciones. Hay una persona allí que podría ayudarnos a encontrar el resto. Necesitamos hacer un movimiento. Lo haré. Iré y agradeceré a Saran por ayudarnos con el grupo de investigadores. Tres meses después. En la finca del Clan Gaja. Todos los miembros del Clan se han reunido en el espacio vacío frente a la sede principal del Clan. El jefe del Clan está sentado como jefe de toda la reunión, mientras que los grandes ancianos y los ancianos principales están sentados a cada lado de él. Parecía una gran corte real, excepto que se desarrollaba al aire libre. Todos los demás ancianos, jóvenes, personales de varios departamentos y miembros centrales externos estaban presentes. Incluso Gail, Gamin y Yuvana también están presentes allí. Sam, Gillón y Gribón también están parados a un lado. Aunque Gillón tiene un estatus especial, la reunión actual es un tema muy serio. Su opinión como genio financiero del Clan no importa. Mingif se encuentra actualmente en medio de toda la cancha junto con su padre y su hermano Malgaz. Los tres están arrodillados con las manos atadas a la espalda. Se encuentran en un estado extremadamente patético. La madre de Mingif está parada junto a ellos mientras mira fríamente a su marido. Luego se volvió hacia la cabeza de Clan y dijo. Señor, no me importa lo que haga con mi marido y tampoco me importa lo que haga con ese bastardo. Pero debe dejar a mi hijo Mingif. No puede matarlo aquí. Expúlselo del Clan y lo haremos. Firma un contrato de alma por el que ambos no tendremos ninguna relación adicional con tu Clan Gaja. Lo sacaré de este lugar y viviremos nuestras vidas sin perturbar la tuya. El jefe del Clan la miró fríamente. Ella también encontró su mirada. Aunque tiene miedo, se armó de valor para igualar su mirada mientras continuaba. Si no lo deja. Te aseguro que mi Clan y el tuyo serán enemigos para siempre. Tan pronto como terminaron sus palabras con la resolución que reunión con tanto esfuerzo, la energía del líder del Clan surgió ejerciendo una presión insuperable sobre ella. La resolución desapareció inmediatamente. Ella tuvo miedo y el líder del Clan habló. ¿Estás seguro de que puedes representar a todo tu Clan? ¿Estás seguro de que van a convertir al Clan Gaja en un enemigo, porque maté a un traidor que nació y fue criado por mi Clan? ¿Tu Clan tiene tanta fuerza ahora? Ella inmediatamente se quedó en silencio. Ella ya no sabe qué decir. Sabía que todo lo que había dicho hasta ahora era sólo un intento de desesperación. Ella sabía más que nadie lo fuerte que es su Clan. Son débiles y patéticos en comparación con el Clan Gaja. La única razón por la que alcanzaron su estado actual es porque conocen al Clan Gaja con su matrimonio. De hecho, se podría decir que todo su Clan prosperó gracias a sus habilidades de seducción. Mientras se sentía desesperada, miró al gran anciano Pon, quien actualmente mira a Mingif a los ojos. Mingif quería suplicar y suplicar piedad a su abuelo, pero cuando vio esa mirada, supo que sería completamente inútil e incluso podría hacer que su abuelo sintiera disgusto por su súplica. Mientras pensaba en este punto, se giró para mirar a Sam, que estaba parado a un lado con las manos en los bolsillos. Se mantuvo erguido y su rostro no tiene expresión. Todo esto sucedió porque quería lidiar con Sam por una disputa causada por la lujuria de su hermano menor. Todo porque se enojaron con este tipo que no tiene nada a su nombre cuando consideran el tamaño y las fortalezas de los clanes con los que normalmente luchan y compiten. Durante unos días, antes de estos tres meses, Mingif fue quien le creó problemas a Sam. Pero una vez que atraparon a ese pelirrojo, todo se fue cuesta abajo. Una cadena de información fue suficiente para derribar todo. Toda la operación quedó completamente destruida. Años de esfuerzo y cientos de milas de millones de recursos por valor de piedras espirituales se desperdiciaron por completo. Junto con eso, desapareció la reputación que construyó como el principal candidato a ser sucesor y todos los negocios que antes poseían en secreto ahora se transfieren a Ribón y Gillón abiertamente. Justo después de que Sam recibió la información de la pelirroja, ese mismo día, fue junto con un grupo de subordinados y se dirigió al área. Esa es la unidad de almacenamiento y mantenimiento de las abominaciones que crearon con tanto esmero a partir de todos los demás laboratorios. Destruyó directamente toda la configuración y destruyó hasta la última de las criaturas que estaban presentes allí y obtuvo la información del investigador que mantenía estos cuerpos. Después de lo cual encontraron todos los lugares de fabricación de las abominaciones y volaron toda la operación. Todo esto es un gran escándalo inmoral. Las cosas que hizo Mingif para ganar este ejército que consta de millas de abominaciones son en realidad tan inmorales que el líder del clan ordenó inmediatamente la ejecución tan pronto como se presentó. Mingif en realidad secuestró a mujeres jóvenes de todos los reinos, creó una muestra genética de esperma muy rara y las dejaron embarazadas a la fuerza. Llevaron estas abominaciones en su estómago durante más de nueve meses, pero en lugar de dar a luz a un niño, dieron a luz a una criatura simbiótica que se apodera de sus cuerpos antes de consumirlos por completo. Entonces, en pocas palabras, cada abominación es en realidad una mujer joven con potencial, una vida hermosa, una familia y muchas cosas que les esperan. Los mató a todos y los convirtieron en estas abominaciones que no tienen cerebro alguno. Sam también descubrió que hay tipos de estas abominaciones. A veces, las abominaciones mutan debido a la constitución especial de los jóvenes que las dieron a luz. La ejecución de Mingif fue evidente y hubo muchas peleas en cada laboratorio de investigación y en cada punto de fabricación al que acudieron. Mataron a cientos de personas y Sam destruyó cada fragmento de investigación y cada persona que estaba remotamente relacionada con toda la farsa. Si Sam hubiera pasado la información al líder del clan, habrían ejecutado inmediatamente a Mingif, pero no quería que algunos de los ancianos del clan metieran sus garras de codicia en toda la investigación. No quiere que esto caiga en manos de otras personas. Entonces, solo dio la evidencia después de que toda la investigación fue destruida. Sam lo hizo todo. Dio todas las propiedades que pudo encontrar en Gribón y Gillón. Puso a Mingif, a su padre y su hermano literalmente de rodillas y, en el proceso, paralizó a Malgaf de muchas maneras que ni siquiera podía imaginar. Incluso en este momento, Malgaf, que se arrodilló en el suelo, es en realidad peor que un cadáver. En tres meses, Sam, Gribón y Gillón eliminaron toda una facción del clan y el daño es tan extenso que las otras facciones que tenían planes contra Sam se echaron atrás por completo. Todos observaron como los crímenes fueron dictados por el verdugo del clan. El hombre tiene una hacha grande en sus manos y se acercó a ellos lentamente. Los tres hombres observaron como la muerte se cernía sobre ellos y finalmente, cuando blandió el hacha, murieron con todos los arrepentimientos que no pudieron tragar. Sam miró las tres cabezas que rodaban por el suelo y luego miró a la madre que lloraba a un lado. Ella lo miró con odio. Sabía que su hijo había cometido cosas atroces, pero eso no significa que esté dispuesto a verlo muerto. Lo que sea que haya hecho su hijo, en su opinión no es un delito castigado con la muerte. Particularmente una muerte que los despoja de toda su dignidad. Sam, Gribón y Gion junto con Gion regresaron a la residencia de Gion. Este es también el día en que algunos de los subordinados que enviaron tras las propiedades de Sivan. En estos tres meses, Sivan ha estado inesperadamente tranquilo. No hizo un solo movimiento y recibió una paliza bastante desastrosa en todas las organizaciones secundarias que tenían bajo su protección. Se apoderaron completamente de dos organizaciones y ahora están bajo el control de Gion y Gribón. Ahora ya enviaron gente para cuidar de la tercera organización. Tan pronto como entraron, sus subordinados ya estaban esperando allí. Mientras revisaban los informes, los subordinados de Saran llegaron de repente. Sir Sam, al maestro Saran le gustaría verlo. Si no le importa, le gustaría invitarlo a su residencia. Le pidió que lo visitara siempre que pudiera. El subordinado está muy ansioso y Sam frunció el ceño por eso. Iré ahora. Muestra el camino. Después de eso, ambos se fueron. En unos minutos dentro de la residencia de Saran. El subordinado dejó a Sam en el pasillo donde Saran lo recibió. Luego lo llevó a la habitación privada. Sam vio a la esposa de Saran cuidando a los cuatro niños con una mirada amorosa. Sam no pudo evitar sonreír mientras los miraba. ¿De qué quieres hablarme? Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando like, o a través de Paypal, Yape, Plinocripto USDT, el link de Paypal está en la descripción. Nos vemos hasta el próximo capítulo, les agradece SQ Novelas Ligeras.